¡Bienvenidos, galernos! ¡Vamos allá con un nuevo Pasando el Dato! Hace bastante ya tiempo así con la tontería Casi una semana que no tenemos programita Por aquí por Twitch Pero ya estamos de vuelta chicos Esperamos que no se haya hecho muy larga la espera Porque ya estamos de aquí Ya estamos de vuelta Muchísimas gracias a toda la gente que ya está por el chat Pero antes Antes de empezar con el programa Antes de empezar con este programita Podemos llamarlo especial fin de mercado Que hoy, bueno mejor dicho Mañana finaliza Extraordinariamente en esta temporada Finaliza el 1 de septiembre a las 23.59 Así que todavía tenemos tiempo Para que Martí, José Alberto Hagan los deberes Pero antes de todo eso chicos Vamos a saludar A mi fiel amigo Resacoso Guapetón Racingquista ¡Bienvenidísimo! ¡Nadieeen! Enhorabuena Por sobrevivir ¿Qué tal? ¿Qué tal chicos? Aquí estamos Perfectamente bien para vosotros Probando Estoy probando esta agua Porque Bueno pues básicamente No tenemos agua aquí en el estudio Que ya sabéis que es de un amigo Y hemos encontrado esta agua Pero está rellenada de algún sitio Entonces estoy catándola Para saber si es agua Que se puede beber O agua Que tienes que dejarla correr ¿Huele a orina? No ¿Huele a absenta? ¿Huele a cicuta? ¿Veredicto? Creo que sabe a agua Bueno eso es buena señal Por lo general cuando el agua sabe a agua Es buena señal significativa De que puedes beber ¿Algún truco en el chat Que nos puede decir Como saber si el agua es potable o no? Es que antes eché un trago En otra botella Y me supo Me raspó la garganta Igual también es porque Tengo la garganta un poco Un poco Un poco delicada Un poco delicada Efectivamente Saludamos a todo el chat Ahora sí que sí Bienvenidísimos chicos Gracias por estar al otro lado Bienvenidos Galernos Por cierto Que hoy estrenamos Cositas nuevas En tema de alertas Ya lo iréis notando A lo largo que A mi día Que lo vayáis empleando Y también Un pequeño recordatorio Esto que tengo aquí encima Hoy es el último día Del sorteo De la camiseta ¡Efectivamente! ¡Aaah! Bueno se va a leernos Ya vamos llegando Caraguillana ¡Doña Pamina! Ahí está Suscribiéndose con Twitch La mujer Que nunca Ha fallado en este canal Efectivamente Muchísimas gracias Pamina 14 meses ya Y ojo que no es la única A la que le tenemos que agradecer Esta suscripción Porque precisamente Me lo estaba quitando la boca Mucha gente Está viniendo a suscribirse Porque tenemos Un sorteo pendiente Para una camiseta Del Racing de Santander Hoy es el último día Si estabas ahí tanteando Si suscribirte o no Hoy es el último día Si no te suscribes hoy Te quedas sin participar En el sorteo De la camiseta Sorteo Que hoy no vamos a hacer Para dejar tiempo Por si te tienes que suscribir A las 23.59 Te vamos a dejar En el próximo stream Que hagamos Haremos el sorteo En riguroso directo Para que no nos negáis Ni mu Así que tenemos Ahora mismo La suscripción de Pamina Antes en la previa Se suscrito ni muay Y antes incluso De que comenzase el programa He visto que ha habido Alguna que otra suscripción Entonces A todos esos Gracias Pero ahora Lo que toca Ya sabes lo que es Daniel Saludar Saludar no Bendecir Ah Bendecir Es que no estoy muy fino Perdóneme Bueno Bendecir ¿Vale? Bendecir Bendecir y saludar Chicos Bendecir y saludar Pamina Lo tengo que hacer Hasta tu trabajo Muchísimas gracias Por estar aquí Al pie del cañón Cada programa Cada directo Cada partido Cada publicación Cada tweet Muchísimas Muchísimas gracias Doña Pamina Suscriptora flamante De Datos Racing Muchísimas gracias De verdad Por apoyar nuestro canal Tanto De hecho ¡Adiós! 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 Muchísimas gracias Con vosotros Sois los mejores chicos Con esta suscripción Dentro en el software Fíjate Correcto Fíjate que se acaban de Se acaban de suscribir El brazo derecho Y el brazo izquierdo De Datos Racing Efectivamente Efectivamente No te falta razón Daniel No te falta razón Don Alejandro Bermejo Se suscribe de nuevo Con nosotros Muchísimas gracias Alejandro Muchísimas gracias Por no fallar nunca Tú si quieres el mejor Hombre Ahora ya sabes lo que toca Daniel Bendecir y saludar Chicos Bendecir y saludar ¿Lo pillas? Sí Alejandro Esa bendición Que te vas a llevar Don Alejandro Bermejo Muchísimas gracias Tío Por esa Suscripción Hombre De corazón Muchísimas Gracias por apoyar Tanto a nosotros Tanto a Pamina Como a Alejandro Porque esta gente No solo se suscribe Es que Siguen nuestras cosas a diario Comentan todos los días Nunca se han cansado de nosotros Lo cual es Es un milagro Que no te canses de nosotros O sea Bueno a ver Es un verdadero milagro Voy a poder Defendernos un poquito mejor Pero vale Yo estoy Directo tras directo Tras directo Tras directo Viendo las mismas caras Los mismos gestos Y los nuevos también También le vamos a agradecer A los nuevos Madre de Dios Bueno Venga Ahora sí Chicos Muchísimas gracias De hecho Vamos a saludar A uno nuevo En el chat en directo Oscar Bienvenido Que dice Hola chicos También saludamos A Alma Razingista Que dice Ya no hay buenos días Solo días ¿Por qué motivo Alma? Por favor Deléitanos También saludamos Alejandro Nermejo Que está por aquí Buenas noches Salerno Pablo Daniela Alejandro Nermejo Vamos a ponerse Final de mercado Previa de Leche Y más estrellas Efectivamente Más estrellas Unai que dice Buenas noches Dato Racing Ahí están saludándose Entre ellos Marco Que ya estaba Reclamando Más pasando el dato Bienvenidísimo Marco Bienvenidísimo Hola Hola Bienvenido Limuvai Que dice No me dejas suscribirme Me queda esto pillado Pone procesando Pero no hace nada A mí me consta Limuvai Que tú estás suscrito Con lo cual En priori Pues aparecerás En la lista del sorteo Que voy a exportar Hoy a las 23.59 Y si no estás Te metemos Efectivamente Sí, también La que también ha sumergido Ya sabes Cómo funciona esto Bienvenido a la vida Ragnar 6d15 Dale guachos Bienvenido a Ragnar Noobsete Ragnar Lodbrok Ahí está Musgosu Que también está por aquí Buenas a vernos Musgosu Ojo Algo tiene que decir Daniel Musgosu tiene doble participación Porque es suscriptor de nivel 2 Y ojo Que tiene algo que anunciar Daniel Que estamos todos Expentantes ¿No sabéis lo que Va a decir Daniel? Yo tampoco El otro día El otro día Perdón Se ya pasó de nada Me encontré Musgosu ¿Qué me dices? ¿Y cómo era? Es que Lo vi y dije Voy a hacerle una foto Para enseñárselo a Musgosu A ver si eres Musgosu Te pillaron por la calle Ibas caminando por el bosque Normal y corriente Y te sacaron Una foto Voy a ponerla por el Espera que abro el whatsapp Ahí estaba el Chrome sin abrir Sí Vamos a tener un problema con eso Vamos a tener un problema ¿Qué estás haciendo? Vamos a ver A ver si abrimos una nueva ventana Igual podemos hacerlo Sigo con el chat Con tu permiso Y luego vemos la foto De Musgosu Abro la ventana Noobsete que dice Estoy en un bufet de Likatesen Pero aquí sin perdonerme Pasando el dato Con un auricular puesto Muchísimas gracias Noobsete Ahí está Currando el tío Noobsete Hablando ya con Florentito Pérez Está ahí Que por cierto Ya estará ahí Metiéndole duro Al tema Periodístico Limobile Que también está por aquí Y dice Bueno se ha suscrito Y dice Ahora sí Que pesadilla Pues ya está Solucionado Me alegro Limobile Joder Arnine Que también está por aquí Dice ¿A qué hora chapa el mercado Limobile a las 12 Como todos los años? No Mañana Mañana Chavales Mañana es cuando cierra El mercado A las 23.59 Bueno no sé si a las 0.00 Del día siguiente Admitirán documentación Esperemos que no apuramos No apurar tanto De todos modos Ya sabéis que hoy Programa Podemos llamarlo Especial fin de mercado Tenemos nombres Sobre la mesa Y además tenemos Uno en concreto Que se nos han adelantado En sacarlo Pero nosotros podemos Adelantar más información De la que ya se sabe Toma Ahí está Así que Os recomiendo que os quedéis Porque tenemos información Fresquita Que según a mí me consta No ha salido Más allá Del propio nombre Más cositas Buenas noches Amigos Razinguistas Madre mía Sin saludar Que modales Los míos Dice Arnay No te preocupes Limobay Limobay que dice Mucho va a tener que trabajar Mañana el fax Pero no sé yo Si le van a dar trabajo O va a ser un simple Pisa papel El miedo me da Yo confío Personalmente Esto ya es cosa mía No me baso en ninguna Información Dos fichajes Confío en dos Uno mínimo Vamos a tener Uno minimísimo Que vamos a soltar ahora mismo Y el segundo Confío que también ¿Vale? Vale Aron que también está por aquí Saludamos a Oscar Aron 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 Clapet 3-3-2 Que no sé si es tu Aron O otro Aron Sarasugo Tiene más cuentas este tío Multicuentas Como chocas Sarasugo007 Que también nos saluda ¿Quién más? ¿Quién más tenemos por aquí Por el chat? Tenemos a Espérate un poco Déjame probar A ver si funciona Esto ¿Qué te pasa? ¿Por qué me haces esto? Lo he conseguido Ah, me laigo Hostia, parla No puedo asustarte No te apagas eso He conseguido He conseguido poner el Chrome Bien, bien Ponlo, ponlo Yo te lo pongo Espera Cámara Atención He presenciado Por las calles Perdón, hay que seguir A la 3 Vale Hemos presenciado Por las calles A Musgoso Y acabamos De detectar En un bosque No me sale bien No me sale bien la voz Ahora de Gloria Ahora mismo no te sale bien Ninguna voz Porque estoy ronco Pero ¿Por qué estás ronco, Daniel? ¿Has dormido mal? El aire acondicionado El aire acondicionado a un nuevo ron Que se ha comercado En fin Que tenemos Primicia de Musgoso Daniel ha fotografiado a Musgoso Sin su consentimiento Con lo cual también Podría venir acompañado De su consecuente denuncia Sí Corriendo los tiempos que corren Pues más todavía Entonces vamos a ver Vamos a ver Musgoso en pantalla Ahí está Le tenemos en pantalla, chicos Musgoso ¿Qué hacías A las 4 de la tarde En medio de un bosque Tocando la flauta? ¿Habías consumido Algún tipo de seta? Lo está buscando Lo está buscando No lo has llegado a encontrar Eh... Edostur Que está por aquí Dice Hola, buenas Javi, mierda Los miedos suena, ¿no? Ah... Ah... Sí Luego vamos a hablar De todo eso Eh... Bueno, dejamos aparcar Musgoso ¿O quieres hablar algo? Vamos a explicar la broma Porque igual hay gente Que no se sabe la mitología Y acá te habrá Pues me parece bien Vamos a contar la mitología Selección de mitología ¿Cuál me hay música en mitología? Musica de mitología No tenemos, ¿vale? Ahí está Musica de mitología En la pole Con el primer puesto Está el trastolillo Seguido El segundo puesto Mate Te da de cualquier música ¿Qué más te da? Bueno Eh... Mitología de la cantadora Se encuentran varios Los personajes mitológicos En tantal ¿Vale? Se encuentran en la cultura Pop Popular Eh... Hay... Hay... Pues son varias criaturas Mitológicas Cada una con su nombre Y con su actitud Frente a la vida Pues hay Eh... Duendes Que Desordenan cosas Hay Criaturas abominables Que se ponen niños Hay brujas Que te chupan la sangre ¿Vale? Entonces Eh... Una de las criaturas Se llama El musgosu El musgosu Es Un... Una especie de Duende Vamos a decir Que... Que se encuentra Bueno Pues por los bosques Cubierto de musgo Y Es Buena onda O sea La verdad que no me acuerdo En la descripción Que leí Pero si recuerdo Que era bueno Porque dentro de las criaturas Metológicas Las hay Del yin Y del yang En este caso Un musgosu Es un ser del yang ¿Vale? Entonces Este hombre Va O sea Este duende Va por los bosques Y... Creo que ayudaba A... A que nadie se pierda Del bosque O algo así O sea Era muy buena onda Un musgosu Llevado A... A los humanos Un musgosu Sería El típico hippie Que te encuentras Con... Con... Con pantalones Con un petardo de la paz Que está por ahí Hombre tío Te estás perdido Tranquilo que te llevo De aquí a este sitio Que era muy hippie Te iría con su flauta O algo así Se acabó ya la lección De... Me cuesta Me cuesta discurrir Sí, ya te he visto Ya te he visto Bueno Eh... Dejando de lado ya El tema mitología Cantabla Que para... Que para... Que para mito Ya tenemos este Para mito mi duerme Vale, seguimos Eh... Bueno, a ver si termino con el chat Que veo que estáis activos, eh Dani, reconecta Que ya se acabaron las vacaciones Hola, buena A ver, esto ya lo he leído Eh... Alguien me dice Que el logotipo Es el que llevó Al lado del nombre de usuario Te lo digo yo En un set Es el de crea... El de artista Que te lo he puesto yo Porque más allá Que eres un artista Efectivamente Eh... Eh... Te he dado privilegios En Twitch ¿Vale? ¿Por qué? Pues porque en un set Trabaja con nosotros En Twitch O sea, perdón En Datorrazing Y le estoy Pues dando Más libertad Dentro del ecosistema Datorrazinguista Libertad de expresión Y bueno, pues esto Básicamente me encontré Esta función el otro día Y creo que en un set Con esta función de artista Creo que ahora puedes Crear como emoticonos O algo así Activas una función paint Dentro del Twitch Y entonces te haces ahí Tu... Tus pollas Pues dibujar lo que quieras Eh... Marxista Que nos pregunta ¿Tenéis esperanza? ¿Tenéis esperanza? ¿Tenéis esperanza? Sí, sí Marxista Ya te has emocionado ¿Eh, Daniel? La filosofía La filosofía es por... Está muy poderoso La filosofía Seguimos, seguimos ¿Tenéis esperanza De la llegada de Karikaburu? ¿Tenemos esperanza? ¿Sí o no? Marxista Te lo decimos Si canjeas El mazo de la justicia Marxista Te lo decimos Aquí el comunismo No funciona Aquí te jodes Y pagas Esto es capitalismo En esta grada De todo Sí, vamos Sí, vamos Eh... Vale Eh... Oscar Si quieres la camiseta del Racing Como nos dice aquí en el chat Suscríbete Eh... Sí, hay que pagar para suscribirse Lo siento Bueno, si tienes Prime Te sale una suscripción gratis Eh... Más cositas Eh... Musgoso Se camufla en el bosque Y ayuda a los pastores perdidos Pues sí que estabas tú perdido Para encontrar al musgoso, eh ¿Por qué? Es un... No, porque no has escuchado Lo que acabo de decir ¿Y qué? El musgoso ayuda a los pastores perdidos Tú te encontraste al musgoso Con lo cual estabas perdido Ah, vale Relación directa Pensaba que decías Porque lo había dicho malo algo Concretamente Concretamente he dicho Que ayudaba a la gente Que se cae en el bosque Sí Lo ha dicho, eh El musgoso se esconde en los bosques Y come patatas Cheese bacon En el Dowels Ahí está Grande musgoso Hernán que dice Dani, Titu Me está doliendo verte Y oírte Luchar con la vida hoy Vete a dormir Y mañana seguís con el directo Hostia Pues mira Mañana haríamos directo Y suspenderíamos el de hoy Si no, José Por un detalle ¿Eh? 34 hay ¿Eh? Perdón Hay 34 Sí Está muy bien Eh... Prototips Fijaos si os quiero Que... A ver, te has echado tu sistita Y a priori Cansado, cansado No estás, ¿no? No, es que Es que lo voy a poner en situación Porque además estamos en familia Por razones desconocidas Anoche Dormí dos horas Y la noche anterior Dormí Hora y media Por razones desconocidas Por razones desconocidas Entonces Hoy Estoy reventado Tengo una resaca del 15 Y tengo la voz ronca Me duele la cabeza y tal Y he venido a hacer el directo 1.1 Porque Pablo me ha obligado Que edad que es bueno He venido a hacer el directo Porque os amamos, ¿eh? O sea Valorad Imaginaos vosotros Segunda vez habéis bebido Que imagino que sí Con resaca Bueno, aquí tenemos muchos menores, ¿eh? Si eres menor, no bebas O sea, imaginaos Ni fumes Sin poder moveros la cama Ni te drogues Ni te hagas paj... Decías, Daniel Sí, eso sí Es natural Eh... No seas precoz, ¿eh? No, eso no Tampoco... Bueno Que es la cuestión Imaginaos vosotros resaca No estáis en la cama Nos podéis mover Os ponéis una película Como mucho Y se acabó el día Pues Fijaos lo que os queremos, ¿eh? Pablo, el hombre Te ha gemido Que me ha venido aquí Medio muerto Solo quería decir eso, ¿eh? Dos días de borrachera Y ahora intentando Hacernos la pelota Efectivamente Efectivamente, Pamina Efectivamente El hombre El hombre El Dani sacrificándose por nosotros Como Jesus Efectivamente Que es una metáfora De la mismísima Pollo chico Vale Eh... Venga Estamos aquí hablando de todo Menos de... 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 De lo que importa Aquí estamos a final de mercado Oh, joder, qué susto Casi se cae la cámara Estamos aquí a final de mercado Y no estamos hablando prácticamente De los rumores Y encima, como decimos Y dijimos Eh... Si nos sigues en Instagram Lo hemos dicho Tenemos información fresquita Que sí que es verdad Que se nos han adelantado Con el puñetero nombre Y es una pena Pero... Pero nosotros podemos llegar más allá O sea, hay gente que se queda Vamos a decir En la orilla No sabes la... La... El refrán que dice Tanto nadar para morir en la orilla Pues nosotros hemos llegado a la orilla La hemos sobrepasado Y estamos haciendo cima Ahora mismo del Everest Así que... Tenemos información interesante Eh... Ay, por cierto Me encontré a unos seguidores En... En Noja En la orquesta En la orquesta Me dijeron Datos Racing Ahí está Imagínate Bueno Te recuerdo, Daniel Que este lunes Si alguien nos... Probablemente... Alguno nos ha visto Porque nos han mandado mensajes Que estuvimos en la gradona Que no hemos hablado de nada El lunes no hicimos programa Por eso Estuvimos en la gradona Efectivamente Seguimos de vacaciones Efectivamente, chicos Y como seguimos de vacaciones Con los partidos Pues nos tomamos la libertad De ir a la gradona Ya tenemos fecha Ya tenemos fecha Del regreso Va a ser La jornada Rin, rin Ojo, eh ¿Has visto? ¿Has visto? ¿Has visto? Hola, tío Tenemos innovación, eh? Si queréis saber el origen Del huerto del francés Lo tenéis en el TikTok De Datos Racing Cara con lengua de dinero Cara con lengua de dinero Encima ya se escucha mejor Todo esto es trabajo, Pablo Yo me rasco los huevos Efectivamente El de borrachera Y yo trabajando duro Pero a mí nadie me lo agradece Luego el Jesucristo El salvador Es él Luego yo Trabajando día y noche Partiéndome el lomo Por mejorar esta mierda Tú eres el editor Y yo soy el de la labia Soy el que coja las chicas Tú eres el mono Y yo soy el ¿Cómo era? El simpático Eh, seguimos Yo soy el simpático Ojo, la palabra estrambótica Vale Vamos a explicar esto Primera vez que se canjea La palabra estrambótica En el canal Lo explicamos Tras No me acordaba de eso ya Ya te he visto Ya te he visto Con una cara ¿De qué cojones? ¿Dónde estoy? ¿Cómo me llamo? El mono con platillos Vale, a ver Está muy guapo, eh Está guapo, está guapo La palabra estrambótica Como veis Cuesta 1500 datos puntos Y Esto es un nuevo juego Que hemos metido ¿Por qué? Pues porque podemos Porque es nuestro puto stream Y porque nos apetece ¿Qué pasa? Entonces ¿Qué es la palabra estrambótica? Es muy fácil de entender ¿Habéis visto algún vídeo Alguna vez De un juego En el que Bueno, normalmente Lo hacen las parejas En este caso Lo hacemos datos razones Y básicamente Es lo mismo Eh, bueno Eh, eh Básicamente es Eh, contar hasta tres Es decir Un, dos, tres Y tanto Dani como yo Tenemos que decir Una palabra La primera que se nos venga a la cabeza A la vez Lo tenemos que decir a la vez Uno, dos y tres Le decimos una palabra Y él dirá una Y yo otra La palabra que quieras Y tenemos que seguir Haciendo eso Hasta que al final Con telepatía Conectando las palabras Que vayamos diciendo Digamos exactamente la misma ¿Se ha entendido? Yo creo que lo he explicado Bastante bien Eh Óscar No nos podemos unir En videollamada Esto es un stream Cerrado Vamos a dejarlo ahí Estás unir con invitación Es como el Club Bilderberg Podemos hacer unos datos puntos Y el que tenga Mil millones de datos puntos Entrará en videollamada Pues sí Es una idea Para conseguir más datos puntos Te puedes suscribir Yo solo doy ideas Y además entonces el sorteo Mientras en el sorteo de la camiseta Vais a ver un ejemplo Y se va a ver Vamos a empezar a hacerlo nosotros Y a lo largo de los directos Cuando pilléis el truco Colaboráis En el juego Que pongan una palabra Yo había pensado esto Y a ver si es cierto Vale Damos un tiempo Podemos jugar con ellos Ir evolucionando Como todo en la vida Podemos jugar con vosotros ¿Qué jugamos con vosotros? Vamos a hacer un ejemplo Un ejemplo La de tres Tenemos que decir una palabra Los dos Y luego ya Tenemos que seguir Hasta que digamos la misma Sí Es que esto Lo estamos explicando Nadie se está enterando De nada Seguro Pero ahora cuando veáis el ejemplo Ya veis como Todo es mucho más Claro La teoría jodida La práctica no tanto ¿Lo intentamos? Venga A la tres Espera Yo ya tengo una Vale Una Dos Y tres Botella ¿Ves? Él ha dicho botella Yo he dicho pantalla Ahora tenemos que pensar Entre nosotros una conexión Hasta decir la misma palabra Pero tiene que ser rápido En teoría no debe haber tiempo No tiene que haber tiempo Para pensar A ver Un poquito sí Una Dos Y tres Pirata Cine Vale Yo creo que esta ya La podemos sacar ¿Por qué has dicho cine? Pantalla Cine Y botella No me salía nada Ah Que la botella Te la has subido Te la has subido Te la has subido Por completo Vale Gracias eh No Yo he hecho pirata Porque Porque me has visto a mí Y has dicho Bueno botella Pantalla ¿Cómo lo has relacionado a pantalla? ¿Qué peli he visto hoy? No 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 digas eso Pero ¿Qué tiene que ver una botella con la pantalla? Pues porque hoy he visto piratas del caribe Y con la botella de ron He pensado en la botella de ron La pantalla 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 película Botella de ron Pirata Bueno entonces Tenemos que decir a la de tres ¿Vale? Otra vez eh Ojo tercera ronda Una Espera 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 Pero esta es nueva No 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 Lo hemos dicho todavía Ahora O sea estamos con Pirata y ¿Qué hubieras dicho tú? Cine Vale Una Dos y tres Caribe No No me jodas Estaba entre Caribe y Disney ¿Pero cómo Caribe y Disney? Caribe tío Estaba entre Pirata y Caribe y Disney tío Vale vamos a intentarlo otra vez No 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 seguimos Caribe y Disney Vale Una Espera Vale Una Dos Y tres Disney Una Dos Y tres París Nos estamos viendo la palabra del otro continuamente Omerger y París eh Una Dos Y tres Juicio Vale Hemos acertado la más difícil Tócate los cojones Ahí está Vale ¿La habéis pillado como es? ¿La habéis pillado? Así lo queremos hacer Eh Vamos a hacer otra nueva Vamos a hacer Sí Esta que se ha de seguido ¿Vale? Para que vean como es De acuerdo Una Dos Y tres Teclado Tu te Y yo teclado Una Dos Y tres Derramar Al palo Al palo Una Dos Y tres Vaso Una Dos Y tres Ordenador Cago en la puta Ordenador y agua Una Dos Y tres Roto Resistente Una Dos Y tres Frágil Daniel Reacciona Por Dios Es que este hombre Está perdidísimo Me he quedado pillado Es que Mi cerebro ha dicho Pinchas una palabra rápido Se lo he turullado Se lo he turullado Se lo he turullado Se lo ha demasiado Bueno Eh Esto es invalida No podemos parar Hasta que lo hagamos bien Lo siento mucho Lo siento mucho Vale, vale Otra vez Una Esta es nueva Una Dos Esta es nueva Una Dos Y tres Luz Sol Dos Y tres Sol Tienda y sol Una Dos Y tres Carola Tienda y sol Que pasa He hecho gracia He hecho gracia ¿Qué has dicho tú? Carpa Carpa Tienda, sol Carpa y iberdrola Vale Iber Iberdrola Carpa y iberdrola Iberdrola Es que es una palabra muy difícil Una Dos Tres Panel Panel solar Vale Eh, panel, panel Cuenta, cuenta Cuenta Eh, eh, eh Que me viene Cuenta Panel Ahora, sigamos Ya está La palabra está en bote Que habéis pillado como funciona ¿No? Pues a partir de ahora Tendremos que jugar a esta mierda Cada vez que canjeéis Los datopuntos Ahora sí, seguimos A ver si me he dejado Con el tintero Con el tema del tal Sigan Más difícil todavía Mientras hacéis esto Jugar a la pelota No, no A tanto no nos llega el 0 Y menos hoy a Daniel ¿Tú qué quieres? Juego a la pelota Juego a la pelota Mira, pues ahora la canjeo Pamina A ver cómo ha salido La animación Ha salido bien Esto parece decir Coquimera En vez de Es que Pamina Con la cantidad de datos De datos Juego a la pelota Aquí básicamente Tenemos que hacer Diez toques Seguidos con la pelota Y si no ¿Qué? Era Y si no le devolvemos Los datopuntos Pero, bludo Diez toques Espera, espera Cuatro Cinco Seis Seis Hemos llegado a diez Hemos llegado a diez ¿Por qué has empezado cuatro? No sé He contado solamente los míos No los tuyos Yo estaba pensando Esto que son las palas O sea Pero tenemos que llegar a diez toques Hemos llegado Pamina Lo siento Pero nos quedamos Con tus datopuntos Que me he perdido Alma raciñista Te has perdido todo Fueron nueve Mentira Fueron Me hemos superado los diez Fijo 80 mil millones Bueno, pues ya está Los datopuntos Cuando él dijo cinco Habíamos hecho diez Probablemente Porque he contado solamente los míos Es que Es que Matemáticas ¿Por qué no estoy en la NASA? Dani de resaca Si no son cinco Son diez El fútbol El quásar Vale A ver Que me he perdido ¿Dónde me he quedado? Vale Tema chat en directo Lo tengo solucionado Vale Alma raciñista dice Tú, porque has subido todo No a la inflación Te digo porque has subido todo Alma raciñista Porque tenéis una cantidad De datopuntos Ingente Y si os da la gana Nos ponéis Sí, no me vamos a quejar Pero es que Si fuese por vosotros Estaríamos Todo un directo entero Seréis capaces De ponernos a bailar La samba de Brasil Sin parar Entonces tampoco queremos eso Hay un equilibrio ahí Entre Entre Joder Se ha abierto la puerta Y ha hecho un crujido Muy, muy, muy tenebroso En fin Voy a probar cosas Alma raciñista no nos atreves Por favor Oye, no nos tratéis como put O sea Como Báilame Báilame está Marco que dice Yo tengo mil puntos Porque siempre me los gasto Bueno, pero está bien Que los gastes No está mal No está mal Ojo Palabra estrambótica De Alma raciñista Tenemos que volver a jugar Venga Esto ya dinámico Vale Una, dos y tres Título Asterisco ¿Qué has dicho? Título Título, asterisco Asterisco Una, dos y tres Frase Una, dos y tres Párrafo Una, dos y tres Etiqueta ¿Qué haces? Me he perdido Me he perdido Me he quedado en plan de O sea, no te he oído No sé lo que has dicho Perdí la tuya Repetimos, repetimos Fallo mío, fallo mío Ha habido bar, bar Luego, claro Luego Fallo mío, fallo No lo encuentras Porque estás borracho Es que no lo encuentras Busca, busca Eso era lo que querías buscar No, era lo que Pablo Pablo Bueno Venga, venga Eh, qué guapo Y saber que puedo hacer esto Nueve veces más No, alma, no A ver, no Vamos a hacerlo bien Una, dos y tres Cable Universo Cable Vale Uno, dos y tres Fibra Luz y fibra Uno, dos y tres Lámpara Una, dos y tres Leroy Merlin Bombilla Una, dos y tres Tienda Asterisco Ostras, qué dice, tío Es que no tiene nada No relaciona nada Que encima se queda con sus palabras Las mías se las pasa Para el forro de los huevos, tío Como tú antes, tontito No, 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 no Me quedé con la tuya En vez de con la mía ¿Qué es lo que has dicho? Tú He dicho tienda He dicho Leroy Merlin Bombilla Es una tienda Tienda asterisco Una, dos y tres Nevar Nevar Sí Se me nota mucho Es que es complicado Si no te dejas pensar Es que Venga, la última La última Vamos a intentar hacerlo bien Vamos a hacerlo bien Una, dos y tres Silla Una, dos y tres X-Men X-Men ¿Cómo se llamaba? ¿Cómo se llamaba? Pero si lo acabo de decir ¿Qué has dicho? Xavier Ah, joder Entendí sabio Xavier He dicho Ah, hemos ido a lo mismo He dicho X-Men Silla celebra Me ha dicho Xavier Vale Y ahora estamos X-Men Una, dos y tres Superhéroe No me jodas Superhéroe y Marvel Una, dos y tres Capitán Claro, es que son dos palabras Es una palabra No, pero puede ser dos si quieres ¿Pueden ser dos? Sí Una Tú vas a decir Capitán América Y Iron Man Vale, Capitán América Iron Man Vale Vale Tenemos, eh Una, dos y tres Doctor Strange Me cago en la puta, tío Pero si es nuestro favorito Es verdad Thor y Doctor Strange Vale Una, dos y tres Multiverso Me he quedado, me he quedado Me he quedado, me he quedado Porque me he quedado Porque me he quedado Saluda a Pablo Castillo Hombre, apa Dice Aquí estamos Pablo de reseca Joder No dejamos la palabra Esta multica Completamente fracaso Te devuelo Los datos puntos Porque no, no No ha sido un completo fracaso El problema ha sido suyo No, no, no No, no, no El problema es tuyo Que no has puesto Doctor Strange Joder, me da más gracia que está Joder, Pablo No, 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 no O sea, el fallo ha sido suyo Doctor Strange Que estaba clarísimo Es nuestro superhéroe favorito de Marvel Y va y me dice Thor Claro, como es el fuerte Como es el que está bueno Te falla el subconsciente Eres un celoso tóxico Te pasa Que no sales del armario Celoso tóxico, además Seguimos ¿Algún fichaje? Sí Vamos a aterrar el fichaje Eso, hostia Entonces que sean diez veces No, no, no Te devolvemos los datos puntos Y ya aquí no pasa nada Para fichajes que conocimos Burgos Vale A ver Más cositas Recuerdo Recuerdo Para los que se acaban de meter Que hoy es el último día Para el sorteo de la camiseta Tienes que ser suscriptor de Twitch Para participar en el sorteo de la camiseta Hoy a las 23.59 Voy a recopilar Todos los que se han suscrito Y se han... Mejor de la mano hace que está Daniel, eres muy alto Te vi en Cuba ¡Cuba! Sí, me lo puso por Instagram Y si me viste en Cuba Mira, me ha saltado una vena tóxica Como dices Y efectivamente Yo soy tan alto como Daniel, chicos Me siento mal Claro, es que por la perspectiva de la cámara Parece que soy más bajo Pero en realidad Estamos a la misma altura Pero como la... Me lo ha dicho porque me vio en directo Sí, sí Es que a mí también ¿Escuma es un celoso tóxico? Sí, lo he dicho Antes de empezar la frase he dicho Voy a hacer actitud de celoso tóxico Yo también soy alto Es que... Es que... Red flag Es que siempre he sido el salto de la clase Y justo cuando me iba a ir del colegio Justo yo te he jodido, eh No, justo vino un amigo mío Y en el último curso del colegio En el momento en el que iba a ser el más alto de todo el colegio Vino y me pasó Y me tocó mucho los cojones Y desde entonces estoy acomplejado Estoy acomplejado o estoy acomplejado Eres muy bajito ¿Cuánto mides? ¿Cuánto te mide el cuerpo, Daniel? El cuerpo El cuerpo Eh... A ver, lo primero Además, la cenguista Si me viste en Cuba Se lo dije Salúdame, eh Porque no... Que no se vio a los dos Antes del partido ¿Qué? Nos vio a los dos Y también al tercero En discordia Salúdame, bro Bro Salúdame Saludanos Saludanos Por favor Buf, madre mía La recompensa Saludanos Por favor Es que... Joder Eh... Veo la plantilla muy justa ¿Alguien más lo piensa? Sí No eres el único Desde luego si se cierrase ahora mismo la plantilla Estoy contigo, Trocolate Que el Racing Nos... No, no... O sea, lo vamos a pasar fatal Si se cierrase ahora mismo Sin incorporaciones nuevas Lo cual no va a ser Vamos a tener incorporaciones nuevas Sí O sí Eh... Si se cerrase ya mismo Vamos, no nos da ni para comernos los mocos Eh... Total Arne nos ha preguntado Que cuánto medimos Daniel ¿Tú cuánto mides? Medimos lo mismo yo creo ¿Daniel? Un 84 Exactamente lo mismo Un 84 Me vimos exactamente lo mismo Un 85 Como... Como Alonso Eh... ¿Y cuándo será el ganador del sorteo? Próximo stream Próximo stream Para dejar tiempo hoy Porque hoy cerraremos antes de... Antes de las 12 Y hoy para dejar hasta las 12 Porque si alguien Le deja todo hasta el último momento Muy a... Muy a... Como nuestra Forma de vivir la vida Pues... Eh... Que llega a tiempo Pues si alguien se suscriba a las 23.59 Entra en el sorteo Estaba lloviendo Yo en pantalón corto Nada Que el hombre Que no quería saludarnos Y ya está Nos tiene asco Dilo Ya está No pasa nada Dilo Nos tienes un asco de la hostia Pues ya está No pasa nada Todos tenemos asco a alguien En esta vida Eh... En un set que dice Ah esto lo he leído Musgoso que dice ¿Quién es el guapo de Ato Racine? Todos los dúos existosos Tienen un guapo El dúo dinámico Cruz y Raya A ver Está claro que es el guapo Yo soy el gracioso Y Pablo es el guapo Me siento súper en coma Hablando de esto Siguiente comentario Eh... No pasa nada Por reconocer O sea Yo nunca me... Mira Mi bobo ya ha estrenado Unos emoticonos nuevos Que he puesto Yo prefiero Ser más feo Y ser gracioso A ser guapo Y ser subnormal No porque tú Seas un... No, no Ha quedado muy natural Daniel No pasa nada No, pero A ver Estás pensando en el típico Puñalita pero entre colarillas Guapo pero es un normal He dicho es un normal Como insulto O sea Como adjetivo calificativo Porque Porque claro Luego miden Y nos dicen que Claro Que es que no Bueno Me estaba pensando En el típico guapo Chulito de la discoteca ¿Sabes? Puedo de Pablo Castillo Chulo Vamos Eh... Me ganáis por dos centímetros Uy Si eso no fuese por dos centímetros Eh... Buenas noches Dice Víctor ¿Mañana habrá directo o no? No Lo siento Lo siento Víctor Y ya desde aquí Anuncio que la semana que viene No va a haber directos chicos Me vais a matar Va a ser culpa mía Aquí asumo la culpa Pone marxista Vamos con esos fichajes Dejaos de hostias Y hacerlo vuestro A lo tuyo Para vuestra generación Un 84 no es tan alto Dice Arnain Eh... Perdón Disculpa Como que para mostrar a nuestra generación ¿De qué va esto? ¿Que se supone que cada generación son más altos o qué? Hombre, en España sí Pero ya de aquí a... A ver... De aquí a 30 años no ha crecido más la sociedad española ¿O sí? De aquí a 30 años no Pero tiene razón Arnain en que en la evolución humana Hemos ido siendo más altos y altas Altos Más altos De hecho El... El... A ver, a ver Ojo, ojo Que está buscando Una música De hecho El mito de que Napoleón era un tío bajito Es porque Napoleón no me veía demasiado Pero... 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 En la... En la época Pero en la época Eh... La estatura de Napoleón era bastante dignidad Creo que me veía... Uno sesenta y ocho La has clavado, macho Uno sesenta y ocho Pues... Eh... Para época ¿Y qué jones? Para época Ahora mismo un hombre que me veía uno setenta Es bajo Es muy bajo Es bajo Pero tampoco es algo que... Un hombre de uno sesenta y ocho Conozco muy pocos Y es... Estatura baja Estatura baja Vale, ahora... Dios los cría y ellos se juntan Los bajitos, digo Me voy a callar Claro Y luego hace una asociación de enanos Pero bueno No Uno sesenta y ocho No es enano Pero uno sesenta y ocho Que es una estatura media Tirando a alta Tirando a... Tirando a alta Bueno, uno sesenta y ocho Está bastante bien Ponte el chocolate Uno sesenta y ocho En Ecuador eres alto Jaja Eso sí es verdad Y en Perú también me imagino Dependiendo de la etnia Pues eh... La raza, sí, sí De hecho ¿Quieres decir algo más? No puedo decir algo Muy burro Iba a ser muy burro La cuestión Que Napoleón no era bajito Napoleón para su época Era un... Un hombre de estatura normal Media ¿Modri? ¿Cómo digas? Sí, 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 sí Pero tú sabías... ¿Por qué no has puesto letras ahí en medio? Tú eres bobo Estoy corrigiendo, coño ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué si lo sabías? ¿Tienes bobo o sí? No, lo de Napoleón Sí O sea, sabía que era bajito Pero es que te acabo de decir Que no era bajito ¡Que sí, bajito! Que no era bajito Que para época... Es que este hombre no me escucha, eh Que para época Era un hombre de estatura normal ¿Entiendes? Hola Y tú para época Pues no eres tan... Eh... ¿Seguimos? ¿Me has entendido? Sí, sí, sí Te he entendido Te he entendido Te he entendido Completamente Bueno, se han vuelto loca la peña A poner los nuevos emoticonos Que sí, efectivamente He puesto nuevos emoticonos Uno de las estrellas cántabras Que me parece muy bonito Otro de un megafono Otra de Pablo Otra de Daniel Y otro de... ¿Qué dices? Y los están utilizando bastante bien Eh... Dani, ¿necesitas un megafono? Vaya voz de ultratumba Está guapo, sí Marxista, dice Vamos con los fichajes Pablo, Dani Os están llamando abuelos viejos No, perdona ¿Cuántos años nos echáis? Bueno, en fin Seguimos Eh... Sí, yo creo que ya sabes Yo mido unos 72 con 13 años Pues tú apuntas alto, eh Marco Apuntas alto Bueno, no Te puedes estancar, eh Yo he tenido un crecimiento Bastante lineal No le digas eso a Marco, tío ¿El qué? ¿Qué? ¿Qué le he dicho? Claro que se puede estancar Bueno, pues claro que se puede estancar Pero no es ninguna vergüenza De hecho De hecho, para la época Napoleón me dio unos 68 Y no era tan... ¿Qué pasa? Ha puesto uno ¿El Divi 77? Sí Dice Este directo dice mucho de Mierda De mercado que tenemos en el Racing A 24 horas de cierre de mercado Y hablando de Napoleón ¿Pero qué es ese delantero? Pues... Nos vamos por la rama Napoleón Era el delantero De la selección de Francia En Oliver y Benji ¿En serio? Y tenía también el gorrito La mano aquí Tenía una melana rubia El chaparrete también Tenía una melana rubia Y dale con chaparrete Que para la época no era bajito Sí, pero ahora es bajito Ahora es bajito En Oliver y Benji De verdad, eh El delantero de la selección francesa Porque en Oliver y Benji Tuvieron una Una fase Que estaba en el Mundial Sí, joder Pues el delantero de la selección francesa El más importante Se llamaba Napoleón Te imagino que el Japón Es ese plan ¿Cómo llamamos Al delantero de Francia? Y dijo Napoleón Maravilloso Luego, claro Luego el delantero De la selección española Era Franco ¿Sí? ¿No era? No Pero hubiera sido gracioso Trocate He hecho vales Con 16 años En la ESO Que miden 1,90 Y muchos además Pues mira ¿Qué quieres que te diga? A milla de 1,90 Creo que está un poquito Un poquito A mí no me gustaría Medir más de 1,90 Y ahora se me hace incómodo De hecho Vas a tener muchas dificultades Si te pasas del 1,90 Ya Por ejemplo De pies Si mides ya 1,90 Me imagino que de pies Calzarás de un 45 en adelante Suele ser No tiene por qué Y luego Para los coches Te puedes dormir de pie Para que te llegue la sangre El cerebro Es que son todos Son todos desventajas Con 1,84 Está perfectamente Para que te llegue la sangre El cerebro No te llega bien Por lo que veo Ve, ve, ve Me he sentido mal Lo siento por este comentario Yo tengo un compañero Estás diciendo Que a Pau Gasol No le llevas bien La sangre al cerebro Sí Por supuesto Pero hay gente que no Gente que no No voy a entrar en Joder macho Me lo sacas todo Contesto hijo Yo tengo un compañero Que mide la hostia Y va con la selección De básquet de España Mira eso es un privilegio De ser alto Aprendiendo con Daniel Efectivamente Se me quema la cena Esperando esos rumores De fichajes Marxista Mira Marxista que tienes de cenar Que tiene la americana La brasa A ver No sé qué relación Hablando hoy En la En la Bueno En fin Eh Seguimos Sí De Waterpolo Con ese gorrito No sé qué está hablando Eh Dice Alejandro Mejor Yo me doy un 78 Con 32 años 32 años Tienes Alejandro Pues no lo pareces Eh Retetetal El igual Dice Pues según Daniel Pablo Es un Vigardo Lo mismo Lo remata todo de cabeza Divi 77 Hablando de Napoleón Vuelve a Tacúa Oye pero bueno Bueno este Este se está poniendo Un poquito En fin ¿Cuántos me echas Pablo? Pues no sé Ahora ya que lo sé Pues es difícil valorar Si no me lo hubieses dicho Pues si me hubieses preguntado Todavía Venga Empezamos Empezamos ya con la mierda Ok Bueno No hemos hablado Del partido Del lunes Un partido que nos tomamos El lujo de ir a la gradona Estuvimos muy a gusto Tenemos cierto Cierto miedo Lo podemos decir Tenemos cierto miedo Porque parece que hay Cierto sector De la De juventudes Que pensamos Que nos la tenía jurada Por aquello que pasó Que habrá algunos Que os acordaréis Y los que no Pues es una auténtica chorrada Yo no le daría más importancia Pero íbamos ahí Con un poquito temerosos Y habrás alguno Como si un poquito resquemado Y tal No voy a abrir el cajón de mierda Y nada Estuvimos a gustísimo Hubo gente que se acercó Que nos saludó Otra gente que directamente Se nos quedó mirando Nosotros Intentando evitar El contacto visual Porque es una actitud violenta Eso veo Que sepáis Actitud para la vida Hacer contacto visual Permanente Es una actitud violenta Si haces un contacto visual Sostenido Pero calmado Es Correcto ¿Y si le das Un piquito? Eso ya depende Si es consentido O sea Un piquito Mira lo que me hice anoche Joder Daniel No nos enseñes tus heridas De la heroína Que tampoco nos Mira, mira En serio ¿Se puede saber Cómo te hiciste esos moratones? No tengo ni idea Me despierto por la mañana Mira, me miro y digo ¿Esto qué es? A ver, a ver A ver A ver, a ver Enseñalo otra vez ¿Qué vas a hacer? No he hecho nada Es que te caldo Como si te hubieran parido Bueno Que nada Que estuvimos ahí en el partido Dándolo todo en la gradona Y nos la pasamos muy bien Hacía dos años Con la tontería Que no íbamos en calidad De aficionado A los campos de sport Del sardinero ¡Ojo! ¿Qué pasa? ¿Qué pasó? ¿Qué ha pasado? Yo puedo explicar El origen de esos moratones ¿Tú sabes por qué Tengo tres moratones aquí? No sé si yo Si es una historia Para contar en el stream Confío, Pablo Que tengas criterio Porque es como si algo Con las burradas Que ya hemos dicho Bueno ¿Se me ha trabado el directo O Dani es una estatua? Pues hombre Ahí está sacando brazo Parece que nos acaba De impresionar del todo Sí ¿Te apagaron petas en el brazo? No, son moratones Son moratones Vamos aquí Bueno, en fin ¿Quieres comentar algo del partido? ¿O podemos pasar directamente Ya con el mercado de fichajes? Aparte que fue un coñazo de partido A ver, el postpartido Si no hubiéramos estado en la gradona Nos hubiéramos aburrido La pela Porque el Huesca Estuvo Encerradísimo atrás Sobre todo la segunda parte La primera La primera fue un poco Ñordo también del Racing Pues sí El Racing no jugó bien A ver, en la primera parte Tampoco creo que dominase el Huesca Pero Estaba la cosa ahí Vamos a decir Un poco más igual Pero yo Insisto, en la primera parte Si se la tengo que dar a alguien Se la voy a dar para el Huesca Sí, pero tampoco por No, no por mucho Y luego la segunda parte Pues se encerramos al Huesca Y no hubo cojones A meterle gol Sí que es verdad Que el Huesca dio un palo Ahí con la de La que pegó en el palo Y luego arregló todo en Jokin Y dio la espalda de Jokin Y menos mal que no entró Porque esa es la métrica De que le da la espalda Si no lo habéis visto La tenéis en TikTok De datos Racing Al igual que el origen Del huerto del francés Y otro también Otro palo que pegó el Racing Es el remate de Iñu Vicente Que se trae en el palo Pero ¿Sabéis lo peor de todo? Bueno, que sepáis Que los remates al palo No cuentan como disparo a puerta ¿Y sabes cuál fue la cifra exacta De disparos a puerta En todo el partido? Cero Cero Ni un solo disparo a puerta Ni del Racing Ni del Huesca Los disparos al palo No cuentan entre los tres palos Ni un puñetero disparo a puerta Hostia puta Los porteros vamos a A la tumbona Limogai que dice El partido en la tele Fue un fumable gran parte del tiempo Muy desesperante y frustrante Sobre todo de algunos jugadores Yo tengo aquí En el saco de las críticas Algunas que se me van cayendo Por el camino A mí me han habido Algunos jugadores Que no me han dado la talla Ni mucho menos Ni mucho menos Aparte hace poco He visto un tuit Que ha definido muy bien A un jugador con el que Hoy vengo con el cuchillo Entre los dientes chaval A mí ahora mismo El jugador Con el que más Dubitativo estoy Es Morante Pues coincido Para mí Morante Dejó muchísimas 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 dudas Chicos No tuvo visión Tuvo oportunidades Y no Hay que defenderle Porque claro De venir a Torear A jugar al fútbol Pues Ha estado en el Ibiza El año pasado Jugando en segunda división Ah Joder No me pilla Pero bueno Pensé que te vas a salir También para Para defenderle De que es joven Que bueno Que no ha jugado Tampoco muchísimo Con el Ibiza De venir de torear Estuvo en el Ibiza Pensé que ibas a decir No Tercera división No, no, no Perdón Hasta un segundo Ni Morante Ni Saúl Dicimos Pues mira Saúl No le vi Tan, 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 tan Mal Como Morante Es que Morante A mi me desespero Bastante Me desespero Bastante Hoy he visto un tweet No, no Logro No logro Recordar de quien Si estaba por aquí Si se quiere decir Sus propios escritos Ojo Limubay Y Perdón Limubay Y Alma Llenó un poquito El pecho Pero En el fondo Algo quería creer Que iba a ser Un Saúl renovado Pero Saúl Tiene un techo de cristal Daniel A mi esta jornada Tampoco me disgustó A mi tampoco Especialmente Vais a poner el ojo En el organo A Saúl Que si que es verdad Que perdió Dos o tres balones Que dices Como puedes perder eso Y los centros Tampoco fueron maravillosos Pero A Saúl Le atribuiría El mismo porcentaje De culpa Que al resto Que no hemos sido capaces De destruir El muro Defensivo Del Huesca Que por cierto El estilo de juego Del Huesca Muy vasco No le ha gustado Daniel Definitivamente A ver Por momentos Que también El Huesca Nos encerró a nosotros Pero no sé Iván Morante Vi un tuit Esta mañana Que La verdad Que me convenció Bastante Le llamó Definía a Iván Morante Como Borja Domínguez 2.0 Y lo que vi en el partido Ante el Huesca Para mi fue una definición Bastante exacta Ojo Eso que acaba de ser Daniel Me lo confirmas Rey Una rey ¿De quién? De Aaron Clapet Con un espectador Muchísimas gracias Aaron Todo es bienvenido Andaron Más cositas Ratatatata En fin Mira dice De Saúl Dice Yo ponía a Mario Viendo la calidad La cantidad de fichajes que hay Que se nos quedan de los bolsillos Es que es eso Es que es eso Y a Mario García Pues pocas oportunidades Me parece que le van a dar De las que se merece Y no están fichando tampoco A ningún lateral izquierdo Supongo que entonces Mario va a tener Más importancia Pero no Ha tenido casi minutos Y veremos a ver Por el lateral derecho Pero de momento Mantilla se está Se está Defendiendo bastante bien De hecho Mantilla Ya es Creo que es el tercer partido Consecutivo De las tres jornadas Que llevamos Que es el jugador Que más kilómetros Ha recorrido En todo el partido Sorpresa es poquita La verdad Poquita sorpresa Pero bueno El hombre ha crecido Futurísticamente Mantilla Yo creo que Tiene una línea ascendente Que está mantendiendo Constante No Ni está bajando el nivel Ni Ni está dejando de subir Tío Se está echando Paso a paso Se está echando La banda a la espalda Y ojito Mérito de defensa Racingista Que tuvimos Los cuatro defensores Con amarilla Y aguantamos todo el partido Sin expulsión Germán Germán jugó bastante Bien Germán Sorprendentemente Jugó bastante Bastante bien Despejando buenos balones Y sacando El balón Y es que con Germán Tengo las expectativas bajas Desde el momento De esta temporada Se lo está haciendo bien Y contra el Huesca Lo hizo muy bien El mejor de la defensa Para mí Que despejó buenos balones Y encima Cuando tenía el balón Lo sacó jugado De forma Bastante Bastante decente El Huesca estaba jugando Y Silimuay Fuera de casa Así que tampoco pidamos Que vengan a hacer Yoko Bonito Es el Racing El que tiene que dar Más en casa También es un buen argumento Un 0-0 Contra el Huesca Tampoco lo vamos a considerar Como un mal resultado Tres jornadas Una victoria Un empate Y una derrota De momento el balance Negativo no es Para mi parecer Vamos Cuatro puntos De nueve posibles Aarón Aarón que nos ha vuelto A hacer otro Otro rave Gracias Aarón No sé que está haciendo Pero bueno Mantilla muy bueno Dicen un 7 Si yo con Mantilla Poco tengo que decir Íñigo Vicente No se le vio Dice Pablo Castillo Ekaim tiene detalles Íñigo Vicente También estoy de acuerdo Que esperaba un poquito Más de él Encima En la segunda mitad Era como que sí Pero no Encima no llegaba A entenderse bien Con sus compañeros Hubo algún que otro debut Que ahora hablaremos de ello Pero vamos Que no fue la mejor versión Del Racing En ninguno de los jugadores En ninguno de ellos Mantilla está mucho mejor Que Saúl En estos tres partidos Por supuesto Ahí no te quito razón Que más comentarios Tengo por aquí Te trae una raciñista Que dice Tienes una tarea de izquierdo Con más potencial Y de parecido nivel Y pones a Saúl Que no da ni una Pues eso Díselo a José Alberto A mí no me lo digas Mantilla ve salud Yo no los esquijo Mantilla ve salud Mantilla ve salud Aarón No No empieces No sé qué está diciendo Ah no sé qué está diciendo Iba a decir algo Pero se me ha olvidado completamente Poca broma Lo de mantilla Lo de que la liga denunciase El cántico de mantilla Mataló En la segunda No En la primera jornada No me va a... A ver A ver Explica el contexto Porque sin contexto Se puede malinterpretar Sin contexto Se puede malinterpretar A ver En el fútbol Tú dices No sé quién Mátalo Y entiendes Que dónde va a matar Literalmente Siempre es un canto violento En la sociedad En la que estamos Daniel Esto funciona así Esto funciona así Esto funciona así Pero no es lo mismo Un cántico de racismo Por ejemplo Que no sé quién Mátalo A ver Yo aquí sobre todo Lo pondría en contexto Porque estamos hablando De que mantilla No me acuerdo ahora De quién era el jugador Al que le gritaban Que lo matase ¿Te sale el nombre ahora? Sí No me sale el nombre ahora En cualquier caso La cosa es que Se lo estaba comiendo Con patatas Y no le estaba dejando Pasar ni una Y hasta entre ellos Estaban de bromas En plan de Jota No sé qué Con los cánticos Hablan entre ellos De bromas no Yo he visto unas imágenes Que estaban ahí Medio bromeando Estaban de pique Bueno pero he visto ahí Fue el típico partido Lateral extremo De te suelto patadita Te suelto recadito Estoy todo el día Jugando contigo Pues eso En cualquier caso La denuncia Les joderá a muchos Pero a mí Sorprenderme no me sorprende En un momento Que la grada cantó Mantilla mátalo Dice musgos Solo de mantilla No era de broma Que no que no Era de broma Estaban como el perro Y el gato Sí Sí Pero a mí Por lo menos Ahora me estáis haciendo dudar Pero yo he visto un vídeo En el que estaban ahí hablando Y por lo menos Había alguna sonrisilla No sé Igual lo interpreté De cabrón Igual eran momentos diferentes El partido Pero bueno Puede ser En una de esas Tuvieron lío Dice musgoso Sí Pues eso Estaban todo el partido así En plan Con el pique Y tal Y en una de esas Empezaron a cantar la grada Mantilla mátalo Entonces Mantilla Le dijo al jugador Oye lo escuchas Lo escuchas Para darle caña Le ganó la batalla psicológica Completamente Y la liga Ha denunciado ese cántico Que se ha quedado así No sabemos si ha habido Multa económica Ni de cuánto Ahora sí De cuánto puede ser Sí la multa puede ir Desde los dos mil y pico euros Hasta los Puede ir hasta los muchos Pero claro Lógicamente Los que Las multas económicas Que se van a más de 50.000 100.000 euros Lógicamente Es para cánticos Mucho más graves Que lo que pasó En la primera jornada En los campos de exporta El sardinero Igual es solo una advertencia Puede ser No sé cuál es la resolución De esa denuncia Ni mucho menos La gracia es que La gracia es que En el partido del lunes Pues eso Mantilla Bésalo Mantilla Bésalo Bueno Más cositas Bueno Del partido Poquito más tengo que decir Ah bueno Espérate Vamos a hacer mención especial Daniel Vamos a hacer mención especial Porque Bueno Mérito del Racing De haber aguantado Tanto tiempo Con muchas amarillas Hay que darle Ese mérito Pero mención especial También a los cambios ¿Por qué? Porque ya Al final de mercado Tuvo la oportunidad Bueno Ingresó Yarek avanzó Que Para mí Para mi gusto Por lo menos Está a un nivel Vale que son Roles diferentes Pero por ejemplo Está a un nivel Muy superior Que otro titular Como puede ser Iván Morante Yarek Tiene cositas Vale que aún tiene que pulir Muchísimas más cosas Pero Pero Yarek tiene cositas Y para mi gusto Está llamando a la puerta De la titularidad Fuertemente Está llamando A portazos Y Bueno Ingresó también Niños en Mazza Marco Sangali E ingresó también Sustituyendo a Peke El señor Apellido Santa María Vale Entonces Bueno su debut En el Sardinero Y tú Hay una oportunidad Que cazó Que casi caza Un balón ahí Medio rechazado Que era una buena oportunidad Otra oportunidad Que también Que tuvo por la banda Que lo hizo bastante bien Pero bueno Mención especial Para el chaval Que ha debutado Con el primer equipo Perdón Mande Es que Me gustaría leer El informe de sanción Del comité Antivilencia Que es gracioso Lo voy a leer ¿Vale? Que es detallado Es gracioso Mira En el minuto 45 masas de partido Unos 800 aficionados locales Ubicados en la gran animación Del fondo de prevencia norte Así a ojo 800 Situados por encima De una pancarta Con la descripción La gran de los malditos Entonaron de forma Coral y coordinada Durante aproximadamente 10 segundos El cántico Abre en comillas Lo 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 Mantilla mátalo Mantilla mátalo Mantilla mátalo Lo 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 Cierra comillas Siendo acompasado Por el sonido de un tambor Y de palmas De los mismos aficionados Que realizaban el cántico A ver Yanis Ramani Era el rival Por cierto Ese No se A ver yo es que A mi es que no me sorprende Chicos Es que yo Cada vez empiezo a ser Más consciente De la sociedad En la que vivimos Y lo políticamente Correcto Y todo La sociedad de cristal En la que estamos Chicos Que si que te puede fastidiar Pero es que Es lo que Es lo que se está abriendo Ahora mismo Es lo que se está abriendo Ahora mismo En nuestro mundo Y Y no me sorprende Y no me sorprende Y ya Si queremos ahorrarnos De cualquier tipo De complicación Pues habrá que adaptarse Y estar calladitos En cuanto a estos cánticos Tampoco es muy complicado O sea simplemente Tienes que filtrar Oye esto es ofensivo Contra no se quien Cállate Y te ahorro los problemas Pero claro Lógicamente Esto es en lo que Nos estamos convirtiendo Te puede gustar Más o menos Lógicamente pues Esta sociedad de sensileros A mi no me gusta Ya lo he dicho De sensileros A mi no me hace mucha gracia En fin Eh Retetetenten Pero como empecemos Ya como el año pasado Hicimos Se ha mejorado muchísimo Del tema Pues eso El 90% de los cánticos Que se denuncian Están bien denunciados Típicos cánticos De racistas De Pues eso Insultando Llamando Eh Negro O demás A cierto jugador Está bien denunciado Pero denunciar Un No sé qué Mátalo O sea Un mantilla Mátalo Que es un acto De Que para mí Es de fútbol Es futbolístico Es un matalado Pero hoy en día Es un matalado De muérdele Sabes Yo creo que no No se tienen que denunciar Los cánticos Solamente Tienen que denunciarse Acompañados del contexto Si mantilla Hubiera estado Eh Encarándose con el rival De O el otro en el suelo Y el que se les está comiendo En el suelo Y que le puede pisar O lo que sea Eso es Pues entonces Entendería más una La denuncia Pero Creo que la liga Debería revisar el contexto No solo los cánticos Es lo que hay O sea Es que no me sorprende Chicos Es que Así es lo que hace ahora Son la hoste Dice Arnain Importando delincuentes De los rincones Más lúgubres del mundo Y según ellos La violencia La causa un cántico Bueno esto ya Es tema politiqueo Vamos a también Separar un poquitín Pues lo que hace La comisión antiviolencia Y lo que puede hacer El político de turno Pero Pero bueno Esto ya es tema Más tema político Yenai dice Limubai Yenai al menos Cuando está cerca del área Se intenta sacar un tiro Casi todos los demás Parece que les cuesta disparar Ya ves Había un momento Que era en plan Dispara coño En fin Y eso pienso Que Yenai Aún tiene mucho Que aprender en defender Si pero a ver Yenai es Es jugador ofensivo Coño Que pasa Daniel Un problema Un tal Onda Reginal Murcia Es el robot No te acuerdas Que todo nos pasó un montón Con unos Aron tío Para un poquito Si por favor Aron para Te lo pido por favor No nos haces ganar Especadores Aunque lo creas Es lo que estoy diciendo Así que esto nos pasó Unos bots De unos periodistas alemanes Te acuerdas Que nos pasó Hace un año Y que decían exactamente Lo mismo Cajud periodistas En Europa Cállate hombre En fin Yo jugaba con Lago Dice Divi 77 Yo jugaba con Lago En banda izquierda Vicente de media punta Y Yerai en la derecha Y No es mala No es mala Pero No sé Tiene Tiene Formas Para Para variar José Alberto No se está mojando mucho Últimamente Eso también quiero decirlo En fin Vamos a dejar ya aparcado El Racing Huesca Poco más tenemos que añadir Bueno Volvió a repetir Yo que ni es quieta Parera otra vez Que va al banquillo Escuché un rumor Por ahí Que decían Que si José Antonio Caro Se iba del Burgos La opción B Era parera Para el Burgos No sé yo si Si será algo de verdad No sé si realmente Ahí existe alguna posibilidad De que José Antonio Caro Abandon el Burgos Pero bueno Ese es un rumor que escuché Fiabilidad La justita chicos No 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 me hagáis demasiado caso Eh Venga Que nos metemos con fichajes ya Bueno Un pequeño apunte Un pequeño apunte Jeremy Juega de la cantera Se va a entrenar Con la selección Sub 19 Otro pasito más Que da la cantera Razinguista Ahora con Jeremy Que ha sido convocado Con el primer equipo No debutó En el primer partido A ver si me estoy confundiendo Pero vamos Jeremy A la sub 19 Chicos A entrenar Otra cosa que sea Que le llamen Para algún partido Tengo Cierta información De Jeremy Ojo Ojo Tenemos exclusiva Y no tenemos Una voz que sea exclusiva A ver Espera No Está no Que no salta el copyright Perdón Bueno Me ha Me ha llegado A mis oídos Una opinión De fuentes Internas Del rafing O sea De Personal Del club Opinando De Jeremy Que podría ser Un jugador Muchísimo más bueno De lo que es Si se tomase en serio Su físico Físico Tema Gimnasio Masa corporal Tema disciplina Tema comer Disciplina ¿Tú crees? Sí No ¿Tú crees? No O sea No es que yo crea Es la opinión Que he escuchado Que Jeremy Si O sea Dicho por alguien Por gente Que trabaja En el club Que si Jeremy Se cuidase más Su alimentación Sus rutinas Deportivas Y cuidase Su físico Como hay que cuidarlo Que sería Un 150% Que él sabe Mira que es algo Que ni yo no diría De Jeremy Aparentemente Parece un chaval Con los pies en el suelo Él por Por constitución Ya es Está O sea Tiene una constitución De De huesos anchos ¿Quieres decir? No No Tiene una Tiene una constitución De típico Persona De nia negra Que Que este atleta De Usain Bolt ¿Sabes? En plan Pues tiene una constitución negra Que dices Este hombre Corre Y Está predispuesto A A Eso Pero él Se acomoda Ha dicho por ellos O sea Él se acomoda Y Como ya de por sí Tiene Su físico De genética Y Y sabe que es bueno O sea Se aprovecha De esa capacidad Innata Que él tiene ¿No? Sí O sea Es lo de que Se hace y se nace Pues este ha nacido Y no se está haciendo Lo que quieres decir Entonces Él Si Se tomase Si tomase en serio Su Su físico Y demás Pues que sería Muchísimo mejor De lo que ya es Pues oye Como sabe que Se de los mejores Pues se acomoda Y Pues con la edad que tiene Tiene proyección ¿Eh? Porque ya me estás aquí A ver si tenemos un diamante en bruto Que nos estamos desperdiciando Claro Y también te han dicho Que si no lo hace Que se va a desperdiciar Él Que se va a perder Espero que se ha entendido El mensaje O sea La opinión que me ha llegado No es que Jeremy Este gordo Todo lo contrario O sea Es de que Jeremy Tiene un físico Predispuesto al deporte Y como él lo sabe Come mal Eh No se entrena Correctamente Y Y digamos que Su disciplina No No es la que debería ser Cositas Daniel Opinión De Fuentes Internacional Pues bueno En cualquier caso Se va a la selección sub-19 Alguna cosa tendrá A ver Cosas tiene Solamente que Si nos dices eso A ver Que alguien Que le tire un tirón de orejas O que le inculque ahí algo Y que se convierta en un Un homencio Maradona Que no salga de Cantabria Hombre No estaría mal Para el racing En fin Más cosas que tengo aquí apuntadas Que tenemos que hablar Vale Una mala noticia Daniel Una mala noticia Iba a poner música triste Pero no Es que realmente A mi me jode tanto Que no voy a poner música triste Para tomármelo en serio Que nos dicen para el chat Vamos Que Jeremy Es un conformista Eso es Exactamente O sea El sabe que tiene un físico bueno Y dice Pues con esto me vale Pues es lo que tú has oído Lo que he oído Si Eh Vale Y lo que digo Noticia triste chicos Aquí ya me pongo serio Me pongo triste Verdad Iba a poner música triste Pero para no quitarle Seriedad al asunto No la voy a poner Una baja En el Ración de Santander Oficial ayer Algo que se había rumoreando El lunes ya era No era oficial Pero se sabía que era inminente No entraba en la convocatoria del lunes Y con eso ya nos daba una pista Clarisísima De que no continuaría En el Ración de Santander Como es Cedric Omoigi Oficialmente ya es jugador del Ibiza El Ibiza que se está montando Un Ración 2.0 del ascenso Con Romo Que se está trayendo a Tokiski Eh No sé si le saldrá bien Yo creo que sí Porque se ha traído jugadores Bastante potentes Una de Medina Cedric O'Migui Ya con esos dos nombres Son jugadores de primera ref Top Para mi gusto Y me da mucha pena Me da mucha pena Lo de Cedric O'Migui Considero yo Que no se le ha dado Las oportunidades Que igual merece He leído también Todo tipo de opiniones He leído también Una opinión que decía Que Mateus y Cedric Eran igual de De malos Solamente que Cedric Caía bien No sé yo si estoy tan de acuerdo Creo que Cedric Tenía muchas más cositas que dar Y sobre todo Que con las pocas oportunidades Que ha tenido Tenía muchísimo que demostrar Y no la han dejado Esa es mi sensación Yo estoy medio de acuerdo Con esa opinión Creo que Cedric Cae mejor en la grada Y creo que no Ojalá Pero creo que no es Como nos pensamos Creo que Cedric No da la talla en segunda ¿Tú crees que no? Bueno se va a cedido Se va a cedido Cedric tiene contrato Hasta 2025 Pues hasta 2024 Se va a cedido a la Ibiza Luego regresará Y tendrá una temporada más De contrato Ojalá haga una temporada Veremos a ver En qué categoría Se encuentra el Raz En cuanto a aquello Pero no sé A mí me da pena Yo le hubiese dado Más oportunidades Es que Es que Te recuerdo que ahora mismo Solamente tenemos a Ekaín Vale que llegara un delantero Antes de que finalice el mercado En 24 horas 26 para ser exactos Pero Pero Joder Cedric No sé Yo creo que se le podría haber dado Perdón Más oportunidades Y No sé Me he quedado ahí con Con El Ibiza Se está montando Vamos Un relación 2.0 Bueno Con Fausto Dienza De capitán Fausto Fausto en segunda A mí me parece un buen hombre Para tener en la plantilla Fausto me parece estar Un buen jugador Para la segunda división Ah que acabas de decir Perdón Pensé que estabas hablando De primera ref Pero para la segunda división Tiene cositas Que no te da otros jugadores Fausto tenía un perfil Eso de 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 Se acabó el fútbol Aquí no se juega más Va a ser un partido tosco En el que no se va a jugar Absolutamente nada Y es un jugador Que te venía de perlas Para determinar los contextos Tienes que defender Un 1-0 a muerte Exacto Eso es Y no sé Yo Mira Bueno no sé si para Claro es que Terminar el contrato Había que renovarle Y demás Pero Es que ojo es tal Es que como fondo de armario Fausto era maravilloso Tío Bueno y no tan fondo de armario O sea Fondo de armario Pero en primera plana Para determinados contextos Bueno también está Olartúa Está Olartúa Bobadilla Unai Medina Fausto Cedric Romo Romo claro Y Patrick Soco Y Patrick Soco Que ha fichado por el Ibiza Que se hizo Se hizo un doblete Con el último partido Si 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 Es que es medio de Racing Pues se ha llevado A perlitas A priori Es que ya solamente me dices Con estos fichajes Que ha hecho el Ibiza Y perfectamente Podría Podría ascender de nuevo Soco Soco Con los casos Que vamos por la banda derecha ¿Te hubieses traído tú Para Racing? A Soco No ¿No? Soco en el Huesca Yo creo que Soco Da más nivel que Sangali Ya lo he dicho Ya lo he dicho Soco está estancado En el Huesca se estancó Y Eso es cierto Eso es cierto Pero Sangali ¿Qué? ¿Me vas a decir que Sangali Habrá la petao Que está en su prime? Pero Soco Pero Soco No te rodaría A ver Sangali y Soco Tienen perfiles muy diferentes Pero digo que si te pasas Y perfil Soco a un Sangali Si te pasas una temporada Como se la pasa a un Soco En la siguiente no rindes Es imposible O rindes En enero En febrero No ha jugado tan Tampoco Ha sido un jugador de rotación No ha sido titular Ni mucho menos Bueno a principio de temporada Déjame confirmarlo Pero creo que Soco A principio de temporada Jugó bastante Pero Pero luego Perdió muchísima importancia En el equipo Espérate que lo confirme En cualquier caso Soco Que sí Que justito para segunda división Con el Racing Pero Sangali ¿Qué? Sangali ¿Qué? El otro día Ayer Si el Lunen salió Y es más de lo mismo A mí Sangali No me dice nada O sea Sangali A mí Sangali me gusta Tiene mucho trabajo Da mucho trabajo Y yo no compararía Soco con Sangali Son perfiles muy diferentes Pero por eso digo yo Que para un jugador de banda Prefiero tener a un Soco Que a un Sangali A un Sangali le tengo Pues para un Sangali Me quedo con Camus Que me ofrecía prácticamente lo mismo No Mucha lucha Mucha actitud Mucho correr Mucho esfuerzo Pero a la hora de la verdad De Sangali A Camus Hay Un saltito de calidad Mínimo Mínimo Hay un mundo Y no de calidad Sino de trabajo Que va Camus Corría la banda Sangali Baja a defender Apoya Se acerca a los rivales Da pase Se mete hacia adentro Para mí Camus Trabajaba lo mismo Que Sangali Pero le tenía Un poco menos de calidad A Camus No le he visto defender O dar un pase Y para oxigenar El centro de campo En mi vida Era más que ahora loca Bueno No te puedo comprobar Que defienda un poquito Menos que Sangali Pero Entre Marcos Sangali Y Camus Le estaba pista A los dos Y entre un perfil Yo creo que Sangali Aporta al equipo De lo que pienso No sería mi titular Pero a Sangali De revulsivo Está muy bien Sí Yo también estoy de acuerdo Que Sangali Es mejor que Camus Porque creo Que Sangali Tiene un poquito Más de calidad Pero A mí Sangali No me No me No me No me No me A ver A ver Que dicen por aquí Mira Hernán dice Soko sin dudarlo El año que viene Yo creo que Que puede haber Trueque Soko Cedric Soko por Cedric Pues lo tiene que Patear Soko Y tiene que pegar Un salto muy fuerte Para que Ya se trueque Soko mucho mejor Que Sangali Dicen por aquí Vale que son perfiles Diferentes Pero Sangali no me gusta Dibis que dice Sangali le puedes dejar Solo Que sabes que no Crea peligro Ah Ya Sí Ahí estarás de acuerdo ¿No? Que Sangali Peligro no genera Al rival Sangali no genera Peligro Porque Es que no es Un extremo Desequilibrante Sangali es un jugador Para oxigenar El centro del campo Es un Es un Todocampista O sea Un extremo Que no es extremo Mira Lo define musgoso Así Sangali es muy trabajador Y defiende Pero es lento Y no desborda Es que Sangali no hace nada bien Es que no es un jugador Desbordante Sangali Camus Camus Es un jugador Desbordante Y no hacía su función Sangali no es un jugador Desbordante Y hace su función De jugador De De Solidario De apoyar al centro del campo De defender Sangali hace lo suyo Y Camus No hacía lo suyo Pero o sea Cuando José Alberto Mete a Sangali Le mete Para que meta Cañal Para que le meta verticalidad Y no lo hace Mentira Pues el otro día ¿Cómo vas a pensar en verticalidad Y vas a meter a Sangali ¿Y por qué metió a Sangali el otro día Contra el Huesca? ¿A quién pones tú? Otro jugador A un perfil Soco No a un perfil Sangali Dime No, no Que me falta un jugador de banda Que me falta un jugador de banda Completamente Si lo digo Lo digo ciertamente Me falta un jugador Que por la banda Te desborde Tú eres José Alberto Racing Huesca ¿Y a quién pones en banda derecha? Antes pongo A un canterano Que realmente pueda desbordar Aunque sea por ganas Rin, rin ¿Te has asustado? Un poquito Hay fichajes En un copé Cantabria Ojo A ver Vamos a echar un vistazo Y Es que Pongo un Cantabria O sea Espero Espero que no se haya ¿Qué? Me ha traicionado la dislexia A ver Vamos a ver Vamos a ver A ver si Nos hayan pisado lo de Es que somos imbéciles Es que lo estamos alargando muchísimo Como nos hayan pisado efectivamente Ese nombre que reconocemos Que ya ha salido Pero que Sabemos que está Al caer Vamos a ver Un poquito Nos ha Nos ha Nos ha dicho Que hay Que copé Cantabria Se ha cao algo Pero nos ha dicho ¿Qué? Nos ha dicho ¿A? Si ya lo miras tú A ver Tic tac Fichaje del Racing Está a punto 6 minutos Una imagen de un fax Nos soltamos ahora Nosotros Antes de que se nos adelanten Nos soltamos ya Nos soltamos ya Nosotros Nos soltamos ya Por lo menos la información que tenemos Es que es Inminente el siguiente nombre Chicos A ver Es un jugador Gracias Que ya había sonado Si no sé Quien fue el primero A sacar Esta la palestra Es un jugador Que ya había sonado Ya le habían publicado En En Medio Portugués En un medio portugués Que es De donde proviene Precisamente Pero el hombre no es portugués Estamos hablando de un medio centro Mira la liga portuguesa Y Es un jugador que Lo que se había rumorado es Típico que podría venir al Racing No sé quién podría venir al Racing Lo típico Típico rumor Pero nosotros La información que tenemos Es Mucho más que eso La información que tenemos Nosotros es Que Que se le está cayendo la tienta Al boli ya Va a firmar Inminentemente A la voz de ya Sí También es verdad que está a punto De acabarse el mercado Tampoco es una locura Pero El fichaje está prácticamente Cerrado Es una joven promesa ¿Vale? Que viene de Portugal Aún así El hombre es argentino Pero es la típica promesa Que en este caso El Sporting de Lisboa Le tiene contratado Hasta 2027 Le ha blindado Completamente El equipo portugués Y ahora le está dando Salida Es un jugador Argentino También con una nacionalidad Italiana 20 años Con muchísima Muchísima Proyección Ahora mismo Pues está Vamos a decir En la cúspide de su carrera Se está proyectando Todavía Se ha formado En Argentina Concretamente En Rosario Central Y le acaba de fichar Como decimos El Sporting de Lisboa Hasta 2027 Uno de estos contratos De una joven promesa Que sale por ahí Y le quieren blindar Para que no se lo lleve nadie Y ahora le busca Salida Un tal Mateo Tanlongo No, no es coña El apellido es así Mateo Tanlongo Argentino De 20 años Proveniente del Sporting de Portugal Que le acaba de fichar Como decimos Hasta 2027 Y ahora le está dando Salida Con 20 años Podría recalar En el Racing de Santander Podría recalar No Es que está Está ya Está ya ahí Dándole al contrato Está dándole al contrato El nombre ya había salido Pero nosotros os podemos decir La información que tenemos Es que es inminente O sea, es inminente el fichaje Ya sabéis Como es esto del fútbol Puedo caer en los tópicos Se puede torcer Un día es X Otro día es Y Lo que queráis Pero desde aquí nos mojamos Que al 90% Mateo Tanlongo Va a firmar Por el Racing de Santander Nos la jugamos Nos la jugamos Nos saldrá bien Nos saldrá mal Pero esa es la información Que tenemos El nombre ya lo habían sacado Eso es lo que me jode Que ya si hubiese sido nuestro Pues hubiese sido la hostia Pero Pues ahí está Argentino como decimos 20 añucos Juega de medio centro Tirando la defensiva Pues estaría Por firmar Con el Racing De Santander Mateo Espérate eh Mateo Tanlongo Va a haber una cantidad De memes Con este jugador De la hostia Ya lo sé Pero lo que hay Eh A ver que decís Por aquí Por el chat El del Cartagena No No es del Cartagena Viene de A ver Oficialmente viene de Portugal Porque le acaba de fichar El Sporting de Lisboa Pero viene de De Argentina O sea Es donde ha estado Desarrollando todo su fútbol Concretamente Espérate que te lo digo En el Rosario Central De las secciones inferiores Del Rosario Central Ha ascendido hasta el primer equipo De la pasada campaña Que es cuando lo ha fichado Libre además Libre El Sporting de Lisboa Decías Daniel Bueno que ha jugado Con el primer equipo Del Rosario Central Prácticamente toda la Liga Con 20 años Con 20 años Ha jugado Bastante Con el Con el Rosario Central Y espérate Porque también ha jugado Unos partidillos De Europa League Y de la Liga Portuguesa Con el propio Sporting de Lisboa No sé Qué Trascendencia Tendrían esos partidos Para el Sporting de Lisboa Pero ya ha sido probado Incluso con el primer equipo Ahora en búsqueda de minutos Parece que se viene a Santander Pero prácticamente hecho ¿Has lanzado la bomba? Acabo de ver el tweet ¿Te has tirado la piscina? Estoy temblando Es que igual Igual Arco FM Lo ha contado en su programa ¿Pero qué has puesto? ¿Qué has puesto? O sea Sabemos que el nombre Ya había salido Nosotros no nos apuntamos La exclusiva del nombre Nos apuntamos Si no es para lo emitir La exclusiva de que es Prácticamente Inminente Su fichaje Para el Racing Lo que acabamos de contar El director ahora mismo Tenemos info De que Mateo Tanlongo Paréntesis Tremendo apellido Estaría Apuntísimo de firmar A puntísimo de firmar con el Racing Si nada se tuerce Contándolo de chill En twitch.tv Parra Tato Racing Ahora yo pondría otro tweet Porque ahora vendrá el típico listo De cierto Bueno Callar De cierto Bueno Cállate Cállate Que dirá El nombre ya lo habían sacado La exclusiva del nombre no es nuestra Pero no está en nuestra información Pues tira de esta Le dices Y punto De verdad Nos funan Nos funan Nos funan A comer la oreja Defensivo Efectivamente Divis Bueno mira Algo que no me he fijado No sé si ha sido seleccionado Con la selección argentina Si correcto Ha sido seleccionado Con la selección argentina Sub 20 Ha jugado un partidito Un partidito Bueno Todo suma Todo suma Bueno Te ilusiona este fichaje No te ilusiona Ponlo en los comentarios Por favor Ya estás tardando Dale calla al chat en directo Aprovecha esos emoticonos Maravillosos para los suscriptores Y si no eres suscriptor Pues Pues Suscríbete hijo Porque el sorteo de la camiseta Se acaba hoy O sea que no sé Que estás esperando Mientras te suscribes Y pones Que te aparece a ti Mateo Tanlongo Para la relación de Santander Vamos a escuchar La opinión de Tanlongo De Daniel Muchas gracias el apellido Ojalá la camiseta ponga Tanlongo Es que Pues a priori A ver Déjame ver A ver si tengo alguna ¡Hombre Serpita! Bienvenido tío ¿Qué tal por aquí? Estamos desempolvando la romoneta Dice por aquí Eh Le mola Te iba A decir por TikTok Serpita Muy buen trabajo Estás haciendo ahí Te estás currando unos videazos En el TikTok ¿Eh? Serpita Eh Ahí está No sé qué está hablando Ah sí Daniel ¿Te ilusiona Tanlongo? ¿O no? No me ilusiono No te ilusiona Tanlongo ¿Por qué no? Ah hombre El Serpita Eh A ver Ojo A priori A priori es que yo Lo que estoy buscando Es un extremo Por lo que dijo Pablo antes Porque no podemos Poder estar con Shangali titular Pues No es que esté Cambiando de opinión Es que A mí Shangali me parece Un Revulsivo habitual O Un titular Que pones Shangali titular Sí Ata la mierda Corre chaval O sea Si Shangali es titular Lo siento Pero nos vamos a la mierda O sea Si ese es el nivel No 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 Respeta mi opinión Respeto Respeto tu opinión de mierda La respeto Pues yo Si quiero Jugar Contra un equipo En el que no quiero Que me caje un gol Pongo Shangali titular Pues ya me dirás tú Si sales ya un partido Directamente Predispuesto Pues sí A que no te marquen gol Pues sí Pues contra el Eibar Podríamos haber salido así Y les metimos 4-0 En segunda división No puedes hacer ese planteamiento O sea Tienes que jugar contra el Real Madrid Para Plantear un partido así En segunda división Con lo igualado que está todo Yo no saldría así Personalmente Respeta mi opinión Respeta mi opinión Que a ti te viene El Levante Y dices Va venga Tú salate aquí Va ultra fichiva Pero si me viene Un buen extremo Más interesante Pongo a ese extremo Antes que a Shangali Que luego Si luego me dices Que vamos ganando 1-0 Y hay que amarrar el partido Te lo compro Pero de titular Shangali A mí no me convence Ni en medio a ti Pues si yo quiero guardar Un poco más la banda Porque sé Que el extremo zurdo Del Levante Lleva 24 goles Y es Un puñal por banda Me quedo con Shangali De titular Bueno Y estaría tomando La decisión correcta Voy a concederlo Porque es un contexto Muy concreto Pero si Vamos a decir Que Shangali Tenga que ser Nuestro titular habitual No vamos a ningún lado No vamos a ningún lado A mí es que Shangali Ya quedó claro Que no me acaba de convencer Pero háblame de Mateo No te convence ¿Por qué? Viene a hacer competencia Y otro Y otro Gracias El moi Moi delgado Háblame de Mira el vídeo que has puesto Parece un Un huevo Un campo de concentraciones Increíble Voy a toquetear algo Cuando nos rapamos Con el ascenso del Racing Laviol y Raviol ¡Ostras! No, 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 no Tranquilo, Daniel Tranquilo Caricaburu ¿Dónde está? Signo de interrogación abierta Ya por Castro Duriales Por lo menos Caricaburu Caricaburu Bueno, tenemos Información Bueno, información no O sea, simplemente Nos vamos a hacer eco De lo que se sabe ya De Caricaburu Pero ahora hablaremos De él Muchas gracias Espita Entras en el sorteo De la camiseta La que tú quieras De tu talla Completamente gratis Lógicamente Entras en el sorteo De esa camiseta Del Racing Hoy es el último día Insisto Si te lo estás pensando Suscríbete Porque si no No entras en el sorteo Vamos a hacer la bendición Y seguimos con Mateo Y luego hablamos De todo lo que sabemos De tema Caricaburu Ahí está La bendición Para ser Vizpita Veterano del canal También ser Vita Suponía Su suscripción Era de 5 meses Ahí está Qué grande Qué grande Serpita Hombre Muy buen hombre Seguirle en TikTok Que has bendecido Por el pollo Jesús Serpita Muchísimas gracias Tío Por apoyar el canal De verdad De corazón Algún día Tenemos que hacer Una colaboración En TikTok Te lo vamos a agradecer Ojalá Te toque la camiseta Tío Bueno Seguimos Seguimos Estamos hablando De Mateo Mateo Que es medio centro Defensivo Con lo cual Vendría a hacer competencia A Iván Morante A Ñosay Maza A Aldasoro No sé No sé Si me dices Que ya puede avanzar Un poquitín Pues bueno Te lo compro O Iván Morante Me dices que puede jugar Un poco mejor Más adelantado No es así También Iván Morante Es un medio centro Defensivo Entonces No entiendo Demasiado el movimiento Ya sabíamos todos Que el Racing Estaba en busca De otro medio centro Pero Precisamente un pivote Yo me iría Por un jugador Que adelantase Un poquito más La posición Que sea Un Un Aldasoro Pero más Más creador Ojo que tiene vídeos ¿Nos chaparán Por esto? A ver ¿Vídeos de dónde? ¿Nos chaparán Por vídeos de highlights? No, para no Vamos a jugar Vamos a ponerlo En unos vídeos de Mateo A ver No sabía que tiene highlights Joder Madre mía Que nivel A ver Se ve bien A ver Vamos a ver Ahora está puesto ya Pues avísame Tío Tenemos aquí El teclado mágico Pues avísame ¿Dónde está puesto? No, 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 no Vamos a ver Los highlights De Mateo Tan longo Tan longo 2003 Jugando el rosario central Ahí está Es un Fausto Tienza de la vida A ver A ver ¿Lo has visto? No Mira Están jugándosela En el minuto 31 Y con 1 a 0 encima Y esto lo he usado Mateo tan longo Me he comprado tu camiseta Tan longo Con el 10 a la espalda A ver Bueno Tampoco Tampoco Esa jugada tampoco Tan longo La poda de arco Vaya hostia Se que mete Talmente digo Es el fútbol argentino Pero bueno Ahí Con garras Se le ve por lo menos Me está dando miedo Porque como hagan esas entradas Aquí en la liga de España La mitad le van a pitar falta A ver A ver Hay que poner la camiseta Tan longo ponía Digo yo que sí Porque si los comentaristas Están hablando de tan longo Ojo tan longo Ahí está Es primera No parece que me ida mal Sí, sí, sí Eso es primera La liga profesional Argentina Tan longo Va a tener más expulsiones Que Pombo el año pasado Ya ves Me está dando un miedo El fútbol argentino No es como el europeo También es verdad que ha jugado Un poquito en Portugal Así que igual ya se ha aclimatado Un poquito Pero Ah, y aquí A ver O sea, estamos viendo Highlights de defensa Y ahora esto Esto es un Highlights de pases A ver si tiene pases O sea, a ver si tiene salida Balón Estos son highlights de sus pases Vale Ahí está Y esto nos metió en un highlights Espera, espera Que la juega sigue Ah, pues no Es un highlight El paso del portero No me jodas Pase corto y le pondría 98 Estás troleando El FIFA No te ha hecho el pase corto Ahí la tita longo Pues mira Sin ver el vídeo Estaba ilusionado Ahora viéndolo No tanto Sinceramente Ahí me ve la tita longo Ese Ese te ha molado Me ha molado Venga Uno de aquí Vale Ese pase Ese pase De los 15 Me convence Lo reconozco Chicos Lo reconozco Dejad el vídeo Ojo Dejad el vídeo Que me deis un bajón Antes de que anuncien el fichaje Mira este Se lo pasa tan longo Tan longo aguanta Que esté calvinado Con el jugador Y la pasa Espectacular Espectacular Es que tenemos aquí Un diamante A ver Tan longo de primeras Ojo tan longo Es que encima Dani El pase Me mira Esperando una reacción De guau Eh Mira 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 Se parece Ronaldinho gaucho Mira 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 Con el pecho Pa Y se la pasa Lo que Rodeado de Dres Mira tan longo Tan longo Bueno 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 ¿Qué ha hecho este silence Que verdad Que se hace Mompeta No no Probablemente sea Lo mejor Que ha podido A ver Tiene 20 años Chicos eh También vamos a ser Un poquito Un poquito Un poquito A currar Esa es verdad Con 20 años Tiene mucho Fútbol Que demostrar Todavía Pero claro Lo tiene que demostrar En la región De Santander A qué precio Si se le ha tocado De primeras No se si lo ha hecho A propósito Es que es muy mala persona No no yo soy crítico Daniel Voy a poner un poquito De tono crítico Aquí Porque me está poniendo Por los cielos Un pase al portero Pablo ha dicho Algo inteligente No se si se le ha hecho A propósito ¿Y tú gustaría Que alguien te esté Destruyando No se si se le ha hecho Puede ser Puede ser Ojo Disparos de tan longo Eh A ver Disparos de tan longo Disparos de tan longo Desde aquí ¡Tan longo! Vamos a ver Bolea Bolea Y... Disparo Seguimos No eras tú El que empezó Hablando de que no ¡Al longo! A ver Me gusta su pelo Ahora fuera coñas ¿Me estás diciendo En serio Que con este vídeo Te está ilusionando? Mira ¿Cómo no te va a ilusionar Si mira que pedazo tiene? Mira que pedazo tiene Es Fellaini ¿Tú te acuerdas de Fellaini? Sí, joder Voy a guardar a Fellaini Tiene bastante Lo que tú En serio ¿En serio estás viendo este vídeo? ¿De verdad Te estás ilusionando Con este vídeo? Estás metiéndole Un poco Un tono troll ¿No? A mí se me ha puesto dura Dice Serpita Mira, mira, mira Mira, mira El pase Tan longo Tan longo Tan longo ¡Darco! Si que le iba a puerta No me jodas Lo siento Pero es defender lo independible Bueno, vamos a pensar Que los highlights Los highlights Lo hizo un tipo Un comentarista O un editor Al que no le caía muy bien Tan longo Mateo Tan longo Espera, espera Que tengo otro vídeo No jodas, tío No sé Tiene menos peligro Que Mateo Tiene peligro musgoso ¿Sabes por qué? Porque va a recibir expulsiones Así Este es el vídeo Que subió El Sporting de Portugal En la presentación Ah, no, no, no Este es un vídeo Que hizo un pavo Un seguidor Imagino El Sporting de Portugal Diciendo Viene este hombre Los mejores skills Y tackles ¿Qué son tackles? Tackles 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 Sí No sé cómo decirlo Pero te hago este movimiento Y ya lo entiendes ¿Y de todas las skills? Skills es de todo un poco Me enseñó Andy Bájalo, bájalo, bájalo Nos vamos a saltar el copyright Lo voy a quitar el sonido Voy a poner yo Una musiquita para Para este A buenas horas A buenas horas No, quítale un sonido de YouTube Por favor Quítale un sonido de YouTube Ahí está Le pega más esta música Mira, este ya lo hemos visto Probablemente ya copiado y pegado El mismo vídeo A ver, no creo que eso sea Los highlights Lo que hemos visto Vamos a ver, vamos a ver Los highlights Mucha leche Se cae al suelo Se cae al suelo Se cae al suelo Se cae al suelo Otra vez se cae al suelo No le gusta el suelo A tal como Es el mismo Repetido Tonto Es el mismo A ver La tía de Tan Longo Ha cortado el pase Ha cortado un pase Bastante malo Sí Sí, sí Robo de Tan Longo Se está riendo Se está riendo ¿Ves? Es que se está Se está riendo en mi cara Tío Está flipando Tan Longo es un fausto Tienza la vida Es muy efectivo Voy a cambiar Voy a cambiar Esta música Por otra Según La sensación Que me está produciendo Estos highlights Son ocho montazos Y lo he adelantado un poco Madre mía Madre mía Qué pedazo corte Me parece bien Tampoco hay mucho que ver Sinceramente A ver No lo voy a crucificar Antes de que llegue aquí Si es que al final llega Que es muy probable Según la información Que manejamos Pero los robos de Tan Longo Son muy buenos Esos robos de Tan Longo Aquí en España La mitad van a ser Fantas, tío Es lo que me da miedo Que no En Argentina lo conceden Pero aquí España no es la premia, hombre Me recuerda esto Me recuerda mucho a Fausto Sí, a mí también me lo recuerdo Tienza Ah, Fausto y Tienza Creo que soy en mensilla Tranquilo No, no, no Ha salido la puerta Tackles son las entradas Cuando pasa el cortacésped Daniel ya se está rayando Se está preocupando Bueno, nosotros nos quedamos viendo Los Hylax de Tan Longo Que es una auténtica maravilla Para el ojo humano Es una auténtica gozada Ver cómo corta El siguiente balón Tan Longo Un pase malo Y lo despeja, tío Es que no sé Estos Hylax no me están diciendo Absolutamente nada De verdad, eh No me están diciendo Absolutamente nada Bueno, mira Ese corte ni tan mal Ese lo reconozco No ha estado tan mal Qué tonto es, tío Me ha asustado Qué mamón Lo peor tonto Es que Es que no era tu voz Y digo Me cago en ta Ya, ya, ya Pero no era tu voz Es que el mamón este Me ha gritado Y pensaba Sí, será eso Bueno, en fin Vamos a quitar esto Porque un poquito más Hay que ver Tan Longo, chicos Tan Longo Según nuestras informaciones Que está por firmar Ya prácticamente Hecho con el Racing de Santander Quedan pocas horas de mercado Y ese sería Por lo menos El medio centro Que lo que a nosotros Nos ha llegado Es que está prácticamente Firmado con el Racing de Santander Estamos conscientes De que el nombre Ya lo había sacado Otros medios Entre ellos Uno portugués Parece que relativamente importante Nosotros no nos Atribuimos a exclusiva del nombre Pero sí Podemos decir Que está muy Muy cerca de fichar Por el Racing de Santander Y ahora si te parece Dani voy a seguir Con el tema Karikaburu Y con el tema Delanteros del Racing de Santander Que esto es una historia Tremebunda Está nervioso Está nervioso Tema Karikaburu Vale Lo que todo apunta Ahora Para Seguir con el tema De Tan Longo Ahora voy a poner yo Lo que a mí me parece O sea Mi banda sonora Espera, no se está viendo No se está viendo Ahora nada ¿Quieres que se ve? Está bien Ahora voy a poner yo Mi banda sonora ¿Vale? Lo que yo veo Cuando veo Lo que te transmite Tan Longo Lo que yo veo Eso es Lo que me transmite Tan Longo La banda sonora Que yo le pondría A sus skills ¿Vale? Ahí va Espérate que todavía La tiene que pensar Ahí está Increíble Selección Esta La ropa Tan Longo Son Sí Te transmite Ahora me toca a mí Voy con mi sonido Eso es lo que me transmite Tío ¡Maldita Longo! Pero por qué le metes esto Tan Longo La verdad que todavía viene Es que No lo hemos pensado mucho En verdad Pero perfectamente Ahora mismo Puede venir Twitch Y nos va a decir ¿De qué cojones vais? ¿De qué cojones vais? Nos puede venir Perfectísimamente Maldita Longo Sobrino de Piduchet Bueno No, es broma Obviamente no es Sobrino de Piduchet Es que hay gente Que no sabe pillarlas Dejamos a Tan Longo De lado Yo quiero hablar De 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 Carricaburu Que estamos todos Hasta las narices El embapé del Racing Carricaburu Bueno, primero ponemos En contexto Algo que todos sabíamos Carricaburu estaba esperando En Primera División Que no ha llegado El Primera División No ha llegado Con una buena oferta Miento El Osasuna se ha quedado Fuera de la Conference ¿Perdón? El Osasuna se ha quedado Fuera de la Conference ¿Ah, sí? ¿Cómo ha quedado? Le ha eliminado El Club Brujas Ah, putada En fin ¿Qué? ¿Qué? ¿Cómo que putada? Putada que la hayan eliminado Es un equipo español Putada que la hayan eliminado A los Osasuna Vamos a ver Prefiero Prefiero que la final Sea entre españoles Pablo Que entre Pablo Un equipo De Brujas Vamos a ver Es que Es que Eres de tribuna Es que eres Lo más de tribuna Que he visto en mi vida Los de tribuna Son de los Osasuna Los de tribuna Son de los Osasuna Osasuna español Sí, Serpita Pablo Mantengan dentro del recinto Del recinto No, perdón Pablo acaba de confirmar El territorio español Para mí Es un equipo español Pablo Y prefiero Que esté El Osasuna Que el Brujas Sí Pablo acaba de A Pablo De confirmar Que es de los Osasuna Acaba de confirmar Que los de tribuna Son de los Osasuna No, porque no está en tribuna Yo he estado en la gradona Contigo, Daniel Te lo recuerdo Bueno, pero Seguimos Pablo, tan longo Te la ha puesto Al hombro Pablo, eres un tibio Vamos a ver Todos a una Viva Osasuna Efectivamente Viva Osasuna Viva Osasuna Pero bueno Daniel Parece que no te has pillado Todos a una Viva Osasuna Es como el Mantilla Bésalo Mantilla Bésalo Pues todos a una Viva Osasuna Perdona Perdonad Las hermanas Sale la bilis Por la boca Las hermanas franciscanas Del convento de los Cármenes ¿Qué queréis decir A los Osasuna? Es que como les ganamos Casi siempre Tampoco le tengo Especial Tierra Que sí que es verdad Que las oficinas Pablo No es momento De sacar pecho De nosotros Encima los Osasuna Hace Y te recuerdo además Que hace poco Hace dos años No sé si Hace Uno No, hace dos años O dos y pico ya Que los Osasuna Nos ha pasado En la clasificación Histórica de la liga No sé por qué Suelto este dato Pero es así Vuelve a la gradona Si tienes huevos ¿Qué dices Arnaín? Arnaín No, no, no Por ahí no vayas Por ahí no vayas Iré cuando me dé la gana Porque soy una persona Libre Aparte Yo voy a volver a la gradona En el siguiente partido Contra la Morevieta Por cierto Yo no Aplachando que este señor Está de viaje En Paris O de Mug Voy a visitar El terreno 20 No, no Mejor que no Mejor que no Mejor que no Mejor que no Arnaín Yo soy de los santos Y de juventudes ¿Qué te pasa? Qué naturalidad Por un momento Se te han ido Todos tus problemas Y has dicho Vente Qué problema Y luego ya Bueno Seguimos En tribuna Te pueden atizar Con una Cha 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 Como Cachaba Por menos de nada Bueno, en fin Seguimos No sé de qué está hablando Es que me haces perdir Ah, sí Karikaburu Cojona Karikaburu Que Tema Karikaburu Que Karikaburu Sigue esperando A primera división Y Y parece que no llega Que no llega Excepto Uno Un equipo Que le ofrece Parece que le va a ofrecer Algo a Karikaburu Pero antes Tiene que librar A jugadores De su plantilla Y uno de sus jugadores Precisamente Es de Los que rodean La órbita razinguista Daniel Encima un ex razinguista Estamos hablando de Que El Alavés Si En el momento en el que consiga Dar puerta A Mamadou Silla Cuyo posible destino Es probable Que sea El razing de Santander En ese momento Cabe la posibilidad De que incorporen A sus filas A John Karikaburu Esa es una información Que Que me encaja bastante No lo he podido contrastar Muchísimo Pero es algo Que me encaja Bastante Karikaburu Que firme por el Alavés El Alavés Que quiere dar puerta Primero Antes de hacer ese fichaje A Mamadou Silla Y Aquí entraría efectivamente El razing de Santander Como Como Posible O mejor dicho Probable Candidato Al futuro equipo De Mamadou Silla Mamadou Silla Que muchos de vosotros Ya le conocéis Porque efectivamente Fue un ex razinguista Mejor dicho Es un ex razinguista Jugó en el razing Pues mira No me sé La temporada de memoria Ahí me habéis pillado Era 93 No hijo no Jugó Me voy a tirar a la piscina Me voy a decir que Silla jugó con el razing No me voy a tirar a la piscina Porque no estoy seguro Pero vamos Jugó cuando él tenía El hombre Apenas 20 añucos Por ahí Eso sí que lo El razing El nuevo Sonderclass Y sí Con José Alberto Y eso Que puede regresar al razing Es bastante probable Que Mamadou Silla En caso de salir del Alavés Cosa que también Parece inminente Venga al razing De Santander La salida De Silla Es probable que sea En forma de De agente libre Y también cabe la posibilidad De que sea en forma de cesión Porque Silla Tiene contrato Ahora mismo os lo digo Hasta 2000 Bueno hasta la temporada que viene Entonces hasta el final De esta temporada Mejor dicho Entonces esa es la información Que yo Doy por buena Personalmente Sin el mismo lucro Sin el mismo lucro Sin el mismo lucro No sé Es lo que Es lo que os quería contar Chicos Que Karikaburu Que ya a ver Si se acaba Puñetera vez El currelabrón El razing ha publicado Arroba Leche Buen Pastor Cantera RRF Vamos Pensé que me había publicado Un fact Os lo acabo de comer Para que A los que ya Pasemos página De Marco Que teca Jessleague Oficial Perdón Yo estoy sudando Del calor Tú estás sudando Fluidos Que no deberían estar En tu cuerpo No Daniel No sudo Si te creo Si tiene una explicación Lógica Y fisiológica Estoy sudando Recompensas Básicamente No tiene sentido Si que tiene sentido Seguimos Suena para el español Silla Porque saldrá Dimata Si eso también Lo he escuchado Por ahí Pero Silla se está Embarajando Por varios equipos De segunda división Y el razing es uno De ellos A ver Al final 2014 Silla puede ser Espera que al final No lo he mirado Al final Silla Ya verás Ya verás Viene ahora Espérate un poco Que te lo preparo Daniel Toma Daniel Que te falta esto Para la combi completa Silla se ha quedado Del razing Aquí el digamos En primicia Está aquí Con nosotros Estamos sentados Encima Muy buenas noches ¿Algún rumor? Dice Juli Rabonas Saluda Juli Rabonas Hombre Que sé que le tienes cariño Tal Juli Rabonas Musgoso que dice Todo dependerá De lo que diga El fari del razing Mi referente periodístico Estoy cachando El musgoso Algún rumor Juli Rabonas Pues lo acabamos De soltar en el twitter Y aquí Pero que chiste más malo Mateo Talango viene Mira Tú si quieres malo Arnain Tú si quieres malo El chiste era malo Tú si quieres malo Arnain Con Arnain No te metas Que es el máximo donante De bits Del mes Es suscriptor Y encima Tiene razón El chiste era malo De cojones Pues Arnain Antes te ha dicho Que tengo juegos A volver a la grabona Y los voy a tener Yo le hago caso Que tenga huevos Los tengo No hay ningún problema Solamente que Pues para cuando yo vuelva De viaje ya Un malo te pone Cuando volvamos del razing O sea de mi viaje Ya probablemente Pone de marco Pero que Tú te crees que voy a caer Que te calles Lick No ¿Cuál es la rima? Que te calles Que te calles Ah Y el lick Es porque Le da un tumor Un tumor no Un espalmo ¿Hay alguno de los fichajes? Pues lo que sacamos Es lo que acaba de decir Daniel Eh Hostia Pues eso es lo que usamos De Karikaburu Mateo Eh Mateo Tan longo Hazte una rima con eso Marco Venga Es un poco original Mateo tan longo Que está por firmar Esa es la información que tenemos Que le está cerca 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 Y cerca Del razing Santander Si no También hay Si nada se tuerce Hay una alternativa Este nombre Si que no lo tiene Me gusta la frase Si nada se tuerce Si nada se tuerce Eh Messi Va a llegar al razing Si nada se tuerce Se puede torcer Igual Es como si eres fútbol Daniel Igual Lo que ahora es A En dos segundos En un chasquido Puedo ver Pero lo de Mateo Es serio Si 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 A ver También Otro nombre que no hemos sacado a la palestra Que lo ha sacado Tiro al arco Javi Mier La alternativa Serpita dice Perdón Es que esto es importante Perdón Perdón Faltaría más Daniel Faltaría más Aquí estamos para escuchar a Serpita ¿Quién nos dice Serpita? ¿Quién nos dice Serpita? ¿Quién nos dice Serpita? Dice Serpita Tiene una hora y doce minutos para firmar No 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 Si tenemos el no ¿Dónde está el no? Pero se lo acabo de poner No Hay un no mejor Espérate Que está el no por ahí No El mercado se acaba mañana a las 0-0-0-0 Exacto Tiene Como acaba de decir Serpita Una hora y doce minutos para firmar Ya once minutos Eso es que Este año Este año el mercado de fichajes Termina el 1 de septiembre a las 23.59 Chaval Me pongo nervioso Seguimos Pone Arnaen Bebe Ginebra El Dani No me digas más Larios Yo no bebo Ginebra Larios A Larios no Yo no bebo Ginebra No va Larios Yo soy un pirata Ahí lo dejo La vida pirata Daniel La vida pirata Bueno como estábamos diciendo La alternativa a Mateo Tanlongo Según Tiro al Arco Es Javi Mier Javi Mier Del Oviedo Que eso sí que no nos lo han comentado hace poco en el chat Y ahora vamos a hablar un poquito de esta alternativa Para el medio centro del Real de Santander Vaya flequillo que me lleva Javi Mier Pues se parece bastante al de Tanlongo No Este es rizado Tiene el pelo rizado Esto tiene el pelo rizado Daniel Gradúate las gafas Daniel Gradúate esta Como tú solo sabes de que albite Vamos a ver Vamos a ver Javi Mier Javi Mier Proveniente en este caso del Oviedo Con el que tiene contrato hasta 2025 Perdona Perdona Te perdono Daniel Dice Juli Ramonas No estamos Entonces no estamos en las últimas dos horas No Seguro Ya me está haciendo dudar macho No Estoy bastante seguro Estoy bastante seguro Ahora que me hacéis dudar hasta de mi nombre Pero ¿Qué porcentaje está seguro? Al 90% Como la seguridad que tengo De que Si nada se tuerce El mercado acabo mañana Bueno Hoy no acabará el mercado Así ser Alejandro Así ser Ahora lo voy a comprobar Porque me estáis rayendo Confía Confía Serpita Confía Tan longo Si quieres te lo propongo Te lo prolongo Hasta las 23.59 de mañana Efectivamente Bueno La alternativa Que estábamos diciendo Era Javi Mier Medio centro En este caso Vamos a decir Medio centro Todo terreno No es tan defensivo Como en este caso Tan longo Que es defensivo A más no poder Medio centro Eso sí Tiene contrato con el Con el Oviedo Hasta 2025 Pero en teoría Podría llegar en calidad ¿Quién se ha hecho esto De la información de Javi Mier? ¿Quién ha dicho el nombre de Javi Mier? Yo Lo he visto Lo he visto de tiro al arco Yo Ah vale De tiro Lo he dicho Lo he dicho Me he perdido Ah sí Javi Mier Que tiene contrato con el Oviedo Y que llegaría En una posible calidad De cedido Con 24 añitos Pues Básicamente Vienen las secciones inferiores Del Oviedo Con lo cual ¿De dónde es natural Daniel? De Ciudad Real De Mordor De Mordor Efectivamente Oviedo, Mordor Vienes a lo mismo Por cierto Seleccionado Con la selección Valga la redundancia Española Sub 17 Y sub 16 Y ojo Porque Daniel Tiene algo que enseñarme Mateo tan longo Mírale que guapo ¿Qué le pasa? Mírale Sí Aquí te recuerda Del Racing Jugador del Racing ¿Quién te gusta? Ex jugador del Racing A Sangali Sí tiene un aire A Sangali Ah, el pelo rizado Pero también te digo Se parece a Sangali En el blanco de los ojos En el blanco de los ojos Dice Pablo Castillo ¿Qué nombres habéis dicho? Hemos dicho que alguien va a firmar Y si no lo has escuchado Pablito Pues a no haber traído el directo Se enfadó Daniel Piojoso Perdona papá Bienvenido a Manuel Cuco Perdón, Manuel Cuco Chicos Último recordatorio Hoy es el último día Para el sorteo de la camiseta Tienes que cambiar lo de Lo de eso Lo de los seguidores Las alertas ¿Qué pasa? Porque no se lee bien el nombre Como está en verde Sí, es que No se lee ¿Cómo que no se lee? Sí que se lee Solamente que hemos puesto El chat justo debajo Ha sido un fallo de coordinación No, que no se lee por el color El color verde Como no se va a leer Si quieres te lo pongo más grande Que a mí se me da bien Que no se lee bien Tú sabes cuando vas a presentar Sí, por eso Como no se ve bien Te lo pongo más grande Tú estás en tercero a eso Y dices La mitocondria Entonces pones la diapositiva Y la has puesto en amarillo Porque te gusta el color amarillo Eso depende del fondo, Daniel Depende del fondo Entonces la mitocondria No se ve el título Y te dice el profesor La tuya Perdón Que no se ve mi mitocondria Pero qué mierda de insultos es ese Pero ya te has quedado pensando Y ya te he desviado del tema No me he quedado pensando Porque sé perfectamente Lo que es la mitocondria Yo he guardado una a mi casa De hecho Tengo un remojo ¿Qué estaba diciendo? Es que me lo he conseguido Que te da Es que te pones a hablar De mitocondrias Y realmente es difícil Enlazar la mitocondria Con un posible fichaje El título No se ve por el color Bueno pues estoy aumentando Las letras de todo ¿Vale? De todo Espero que se vea bien La próxima vez Más cositas Eso Que Que Mateo Que muy vaya Que va a llegar probablemente Otro fichaje Por el que yo Si tengo que apostar Que va a llegar Para delante de la relación Va a ser Mamadusilla No va a llegar Karikaburu Eso lo tengo Bastante claro Sinceramente Yo ya he tirado la toalla Con Karikaburu Y es que Aunque llegase Es que me daría Hasta pereza En plan de Joder O sea me has estado Tocando las pelotas Todo el puñetero verano Y encima lo vas a hacer mal Que pereza me das Chaval Que ojalá que no Ojalá que no En fin Eso Importante ¿Qué más podemos hablar? Esto Ah mira Pues ya lo he tenido aquí No sé si tengo Algún nombre más Así en especial Déjame revisar El menú del día Ah bueno También podemos hablar De una posible salida Que se comen Dicen las malas lenguas No he podido contrastar nada A mi no me acaba de encajar Pero Se rumorea Gonzalo Por los malos barrios Paciencia ¿Qué? Nada Cosas mías Eh Es que me despista Lo que quería decir Que dicen Las malas lenguas Por los malos barrios Que Se le está buscando salida A Jorge Pombo Para antes de que finalice El mercado No sé yo hasta que punto Será verdad Ha habido algún medio De Zaragoza Que dicen que puede haber Un posible regreso De Pombo En el Zaragoza Lo cual no me encaja mucho Porque Sinceramente Si se supone que Pombo No da nivel para el Racing Lo va a dar para este Zaragoza Que llegue Es un Zaragoza El año pasado Y no hice una mierda Este Zaragoza de este año Va a ser una apisonadora O esas me apuesta Creo que el Zaragoza Este año Lo va a hacer muy bien El Zaragoza de este año Lo va a hacer muy bien Se va a meter en playoff Fijo Acaban de anunciar Que han batido Su record Histórico Histórico de socios De socios Histórico En toda la historia Segunda división Ni en primera división En Zaragoza Había tenido los socios Que ha tenido ahora ¿Tienes la cifra? Por casualidad 28.420 28.000 socios Chaval No entrarían todos Ni en el Sardiner También te digo que Zaragoza tiene muchos más distantes Que Santander Pero hostia 28.420 Más que nunca El Racing Que por cierto Está a nada De los 12.000 abonados De hecho Me sorprende Que no hayamos llegado ya Me sorprende Que no hayamos llegado ya Porque estaba a nada A nada Estaban Más de 11.500 socios Creo que teníamos Tenía la cifra por ahí Pero me sorprende Que no hayamos llegado O sea Estamos a nada De llegar a los 12.000 Que también tiene mérito O sea Zaragoza nos sacará En población La de Dios Y solamente tiene El doble De abonados Del Racing De Santander En proporción Ganamos En mérito En demás Ganamos Pero No sé de qué está hablando Así Que mi apuesta Es que Mamadousi Llega al Racing Mi apuesta personal Mamadousi Llega al Racing Carricaburo al Alavés Mateo Tanlongo Al Racing De Santander Y Javi Mier Se va a buscar la vida En no sé qué equipo Esa es mi apuesta ¿Me la compras Daniel? ¿O no? Eh Cacahue ¡Fabila chaval! ¿Qué estás dormido? Curación Me tengo que ir ya Chicos Al Zaragoza les vi ganar Una recopa Efectivamente En el 98 Puede ser Era un torneo Que jugaban los campeones De copa de cada país Tenía más prestigio Que una UEFA actual Sí, sí, sí Me lo explico a mi padre Me acuerdo que esa recopa Del Zaragoza Que fue la hostia O sea A todo el mundo Que oigo hablar De esa recopa Del Zaragoza La recuerdan Con un cariño De la leche Es que el Zaragoza Yo creo que A pocos equipos Le tiene que caer mal El Zaragoza Es como un equipo Muy histórico No sé No sé De primeras A mí me dicen Y no cae mal Mañana directo No marco Me voy de viaje Y Corocota Se suscribe Con Prime Otra vez Otra vez Segundo mes consecutivo Con el que Corocota Que se suscribe Y para Bueno pues Para Transmitir Esa suscripción Nos ha puesto Un corazón violeta Qué bonito Bendición para ti Hombre Corocota Muchísimas gracias Muchísimas gracias Por unirte a la familia Corocota Reciente Reciente ¿Eh? Bendición para Corocota Que decía Decía que era un suscriptor Reciente O sea Un hombre Un hombre Recién nacido Un galerno Recién Que lleva poco tiempo Con nosotros De hecho me acuerdo Corocota Poco tiempo Yo creo que Lleva poco tiempo Con nosotros Y Se animó al directo Puso hola No sé qué Estaba yo solo Cuando me partí Me partieron El tobillo Partido el tobillo Estaba yo solo Y dijo Hombre Corocota Pues nada Quédate aquí Y tal Y al hombre Se ve que Le hemos malo Muchísimas gracias Espérate que es otro Que este es Corocota Con ceros Y hay otro que se llama Corocota Gamer No es el mismo Daniel No es el mismo Que será yo Que será yo Está aquí Corocota Gamer El original Y este es La noche le confunde Daniel La noche le confunde Muchísimo Marco dice Yo hice un mes Perdón Perdón por confundirme Por confundirme Por conformarte Perdón por confundirme Entre Corocota Gamer Y Corocota Es que son nombres Es que es lamentable Es que es lamentable No nos dejas por los suelos Es que ya sabes Es que no Es como confundirme Entre un Pablo Y otro Pablo Es increíble ¿Cómo levantamos esto? Dicen algunos medios Que a las 23 hay fax Tonto Pues era Mateo Tanlongo Es posible Javi Mier sonaba Casi cerrado Dice Divis Al Huesca Y empezó a sonar Para el Racing Y se enfrió Lo del Huesca Miedo me da Esas son las dos posibilidades A nosotros nos consta Que Mateo Que el argentino Mateo Tanlongo Está muy cerca Dice Pablo Castillo Chulo Chulo Vamos Porque estas Por estas cosas Os queremos Dice Corocota Que bonito Hombre Que bonito Ahí está Brindamos por ti Bebe Daniel Que sepáis Que hoy me he suscrito Y no me habéis hecho Bendecido Dos velas negras Se os voy a poner No no Pues cuando te has suscrito Justicia Mazo de la justicia C0R0 C0 T con 0 Ojo eh Esta es para ti Daniel Esta es para ti Nos ponen Mazo de la justicia Corocota Gamer Ha puesto Mazo de la justicia Ya me ha pasado el marrón Y te pregunta Que no me pongas Que no te hagas el enigmático No te dice No te hagas el enigmático Vamos a ver Que no te hagas el enigmático Que yo también lo leo Subnormal Que yo lo leo aquí Así también sale El nozo de la justicia Sale en el chat Si Pues aquí Ah vale vale Pues dice Corocota Barraza Hay fax Hay fax Joder pues ya Ya no nos podemos ir Seguís por ahí Racingistas Seguimos para ahí No nos dejan ir para casa Me cago en la puta Seguís por ahí Racingistas A nosotros Aún no nos dejan ir para casa Es lo que acabo de leer Los de las oficinas Los de las oficinas Me pongo nervioso Los de las oficinas No No me hagas eso Madre mía Se cancela el mazo No Venga Vamos a hacer el mazo Antes de que Venga la bomba Que nervios Que nervios Me mareo y todo ¿Qué pasa? ¿Ya estás? ¿Ya estás? ¿Ya estás pegando Una sustenta Virgen ¿Tú eres el Racing? ¿Tú eres el Racing? ¿Qué es eso? ¿Tú? ¿Esto? ¿Sí? Mazo de la justicia Para seguir Corocota gamer O Corocota con ceros Daniel Elige Mojate No voy a mojarme No voy a elegir Entre ningún El mazo de la justicia Mamá o papá No voy a elegir Mamá o papá Eso es Me niego a elegir Entre mamá o papá Te devuelvo los datos Pabllo sí A Pablo lo dice A Pablo lo dice Dale igual el brazo Y a Pablo lo dice El brazo Él se puede elegir No tiene bien adentro No tiene bien adentro Bien adentro Ahora tienes chaval Ay Hostias Aguado algo No, no, no En el codo A ver, a ver, a ver A ver Espérate ¿Por qué esto no me voy a ver tú? Te devolvemos el mazo de la justicia Chicos Ojo Ojo 25 estamos en directo Dios mío Marco ¡Mojo! Grande Cromo de G Hombre El don Don Cromo de G El lord de los cromos El señor De las imágenes Empapeladas Rectangulares Pequeñas Con fotos de jugadores Y nombre Que viene Mbappé Dice por aquí Ojo Referencia a Caricaburo Déjate de Mbappé Hombre Vamos a bendecir a A Cromo de G Espera, espera Que entonces Quita la musiquita La bendición para Cromo de G Entras en el sorteo A la camiseta Entras en el sorteo Hoy es el último día Bendición para Cromo de G Un abrazo Bendecido por los pocos Jesús Cromo Muchísimas gracias ¡Muchísimas gracias! ¡Ojo, ojo, ojo, ojo! ¡Es todo para! ¡Es todo para! ¡Es todo para! Pero me hay que ver un mensaje ¡Gracias, Lucho! No, no es raro Para nada De hecho Ojalá se anuncie Antes de que nos vayamos Porque no me quiero ir Y que me joda Vamos a ver Vamos a ver Eh, oh Lucho Además que de Cromo de G También participarán En el sorteo De la camiseta Que tenemos activo Hoy último día Tenéis 56 minutos Para participar Si no Se acabó tu participación Eh, no os hemos leído Venga, bendición para Lucho 23 Otro suscriptor más Que se une a la familia Lucho 23 Muchísimas Muchísimas Gracias Y ahí está la suscripción Del Pollo Jesús Para Lucho 23 Muchísimas gracias De corazón Por apoyar el canal A Lucho A Cromo de G A Corocota A Vapamina A Alejandro Bermejo A toda la gente Que se ha suscrito hoy Y que se suscribe Y que no se suscribe también Y que nos sigue Y que comenta Y que nos sigue en las redes sociales A esa gente Os merecéis Un Madre Madre mía Madre mía El tweet del Racing Que recordamos Dice Seguís ahí Racingistas A nosotros Aún nos dejan ir Pa' casa Habrá anuncio Hombre Yo creo que es bastante evidente Y me está tocando los narices Porque yo tenía que acostarme pronto Y ahora ya no puedo dormir Ya no puedo dormir Bendiciones para todos Menos para mí Dicile Mobile Al final Si que pongo las velas negras ¿Quieres cerrar el directo? Nos vamos Vale Que mañana Tengo que estar de viaje A las 6 de la mañana Cerramos directo chicos No pasa nada Tú quieres que me mate En la carretera ¿Verdad? Tú quieres que entre el sueño Me mato Me mato Y caerá sobre tu conciencia ¿Hay algún cardílogo en la sala? Voy a Jesús Venga Mira Fíjate Fíjate Limubay Cómo es la gente Los galernos Cómo es la buena gente Que tenemos aquí Que te están haciendo la bendición A través del chat en directo Con los pollos jesuses Has visto Has visto Pero aún así Te voy a hacer Yo la bendición Y Daniel también ¿Por qué? Porque te has suscrito Y te lo mereces Pero la próxima vez Si te puedes suscribir En directo Mejor Así te podemos hacer la suscripción La bendición Gracias Eh Gracias Sacados en gasolina Daniel Limubay Limubay Con pelos Ahí ¿Dónde? Con canas en la cabeza Donde no tiene pelos Es en la lengua Con gran experiencia En la vida Gracias Limubay Tío Gracias Joder Se ha sido en directo No empecé el programa Estamos en previa Madre de Dios Nos pregunta para qué Que significa la foto Que ha puesto el Racing En YouTube Pues básicamente Las oficinas del Racing Con las luces encendidas todavía Dando a entender Que todavía Siguen trabajando Esa foto está Las oficinas del Racing Que están en En los campos de sport Si justamente Encima de la puerta 18 tribuna central Todavía no se han ido a casa Porque están cerrando El fichaje Eso da a entender Pero que lo suban Ya por favor CM Por favor No nos hagas derogar No nos hagas derogar Queremos reaccionar Al fichaje en directo Efectivamente Aquiles Castro Llega el Racing de Santander Por dos años A ver Nosotros nos hemos mojado antes Y la información que teníamos Es que tan longo Estaba prácticamente hecho Si tenemos que apostar Tan longo Si tenemos que apostar Por algún jugador Que sea el que pueden anunciar Ahora mismo Yo creo que será tan longo ¿No? Sabes que me están dando Calambres en el pulgar De tanto actualizar De tanto actualizar Efectivamente Efectivamente No será personal de limpieza Si de limpieza Del Racing Que ojo que dicen por ahí Que pombo Que se están buscando salida Vete tú a saber Vete tú a saber ¿Y si es Karekaburo ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos si es Karekaburo? Si Dice Lucho Si es Mateo Si es Mateo Nos hacemos los sorprendidos Efectivamente Ponemos ¡Oh! ¡Madre mía! Y si no es Mateo ¿Y si es Karekaburo? No da pena Si no es Mateo Me va a caer con cara tonto Sí Me va a caer así ¡Y otro! ¡Gracias! El bodipo Buen jugador Buen jugador El bodipo Suscríbete Y participas en el sorteo Tengo la sensación Silla también puede ser Tengo la sensación Puede ser Silla Tengo la sensación De que no va a ser De que va a ser El Racing como el año pasado Que hubo un fichaje Que sonaron Sonaron 80 nombres Y el nombre que llegó No lo había soltado nadie No, nadie Nadie lo había pillado Es verdad ¿De quién fue? ¿De Pombo o no? No fue Pombo No me acuerdo Fue Sekuga Sama tampoco No me acuerdo ¿Quién fue el nombre Que acabamos fichando el año Ah, ¿Fue en Boula? ¿En Boula fue? No ¿Fue en Boula? No sé No me acuerdo, tío Devolvándolos a tu punto O responded Pues te los devuelvo, Marco No vamos a dejar ¿Que responda qué? A matar a tu padre O matar al padre Y madre del lado Pero, pero ¿Estás loco? Marco está en otra órbita Te lo devuelvo No, 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 no Para Oye, ¿por qué? Vale, vale Mójate, májate A los de al lado ¿Por qué? ¿No valoras mi felicidad? Eso es lo que te importa ¿Sabes quién es un filósofo llamado Maquiavelo? Ah, no, pero pone al de al lado Pero no al de al lado Literalmente No, no, no Se refiere a nosotros Pero no literalmente Sí, sí Se refiere literalmente Te lo digo en serio Que Marco se refiere el uno al otro ¿A qué no te refieres a eso? A una mierda ¿A qué no te refieres a eso? Es un sale la rata, ¿eh? Como un sale la rata Pombo fue a última hora Sí, pero creo que se nos fue Hubo un fichaje que nos quedamos todos como Ah, nadie lo vio venir Los primeros vídeos de esta nueva aventura Fueron un poco flojos Pero una vez en viaje Ha vuelto a la calidad De la anterior aventura Pamina ¿De qué estáis hablando, chicos? ¿De qué estáis hablando? De Aquiles Castro Ojo, dice Es que no nos saque el domingo No sé ¿Qué pata ya más bonita? Me cago en la... Devuelve los puntos que Pablo no dijo Nah, pues mira, te los devuelvo ¿Por qué? Porque me sabrán ¿Qué pasa? ¿O te los canjeo? Nah, no voy a ser un rata Canjeáselos, canjeáselos Devuelve... Estamos aquí A las 23 y 10 Yo mañana que tengo que levantarme las tantas Esperando un puñetero tuit Del CM del Racing Que se está descojonando de todos nosotros, tío Me cago en la leche, tío Voy a poner un música de ascensor Aunque sea El CM del Racing está en el directo ¿Qué has dicho? Esperando la llegada de... Mira, si es maté tan longo Ojo, se vienen apuestas, eh Esto se pone mentira Y si no, también Que me tengo que pilar Lo anunciarán a las 23 y 13 Agárame a las 13 Sería... No tiene sentido A las 13, bueno Pero el 23 delante, ¿qué? En el 2313 será Cuando el Racing gana la Champions En el 2313 No sé Tan longo A ver, entre tan longo Javi Mier Karikaburu Osilla Osilla Ojo El otro Corocota Otro que participa en el sorteo de la camiseta Estáis llegando a última hora, eh Últimos minutos para entrar en el sorteo de la camiseta Dios mío Y llegáis a última hora, eh 138 comentarios en 10 minutos Poca broma La gente que se está suscribiendo Daniel, se acaba de suscribir Corocota y tú La gente que se está suscribiendo ahora Es dejarlo para el último momento Os estáis suscribiendo a falta de 50 minutos Me recordáis a mí cuando tenía que entregar los trabajos de la universidad No, perdona O sea, yo tengo fotos Pero no una ni dos Ahí tengo unas cuantas tuyas De entregar el trabajo a las 23.59 Ojo, Corocota Gamer Que acaba de regalar una suscripción Le ha tocado a Gómez Por Que creo que sé quién es Que encima creo que es familia mía Bueno, Corocota Gamer O sea, se acaba de suscribir Y ha regalado una suscripción Tira la puerta abajo Corocota Muchísimas gracias Corocota Gamer está diciendo ¿No sabes quién es el mejor Corocota? ¡Soy ya! Ahí está Se está Se lo está Se lo está ganando, eh Se lo está ganando, eh Corocota Gamer A pulso, además Muchísimas 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 millones de gracias De verdad, tío O sea, es que Otro que participa en el sorteo Ostras, ¿sabes cuántos viewers somos ahora mismo? 33 Efectivamente Venga, vamos a por la bendición de Corocota Vamos con la bendición de Corocota Voy a quitar la música de ascensor En lo que esperamos al tuit de estos hombres Y vamos con la bendición de Corocota La de La de Gómez Por Si se manifiesta en el chat Se la hacemos Si no, no Porque la ha caído del cielo Bendición para Para Corocota Gamer Que seas muy feliz Buen alto Quedas bendecido por el pollo Jesús Corocota Gamer Muchísimas gracias De verdad Muchísimas gracias Por apoyarnos, tío Y encima Con toda su polla Coge y regala una suscripción Es que tienes los narices más grandes Como un templo, tío Muchísimas gracias Que tienes los Que he visto nunca Ahora lo puedo contar Corocota Gamer La primera vez que entró Fue cuando te ves parte del tobillo Y efectivamente, pues El hombre Parece que es de ser Que se quedó prendado de nosotros Como nosotros de ti Guapo A ver Sigue actualizando, Daniel Pendientes de un posible Fichaje Acaba de subir foto El CME del Racing Las 23.13 23.13 Vamos a ver Vamos a ver Agárramela El vídeo de Pedrosa ¿Para cuándo? Buena pregunta De hecho, igual Hasta te lo paso Y tú en estos días Que yo voy a estar fuera, chicos Os avisamos Muy a mi pesar De que la semana que viene No va a haber directos Porque yo estoy de viaje Y va a ser imposible para mí O sea, físicamente imposible Hacer directo Pero en la semana siguiente Volveremos El primer stream Que hagamos de regreso Se hará el sorteo De la camiseta Pero aviso A navegantes Yo esta noche En cuanto llegue a casa Voy a descargarme Una lista Contra los escritores Andrés Martín ¿Cómo? Tenemos tweet Ponlo en pantalla Ponlo en pantalla Ponlo en pantalla Por favor Tenemos fichaje Y es ¿Quién? No había salido Andrés Martín No había salido ¿Qué te he dicho? Andrés Martín Andrés Martín Vamos a investigar Sobre Andrés Martín Ya tenemos fichaje Andrés Martín Viní con una diana Entiendo que será Delantero Y Transfermark Se ha caído Cedido por el rayo Vallecano Cedido por el rayo Vallecano Eso no me dice nada También traemos A Luan Kapan Cedido del Milan Y mira que pufo Me cago en 10 Que no logro Averiguar nada Internacional sub-21 ¿De dónde? Bueno, español Me imagino Es español, sí Andrés Martín Vamos a investigar Sobre este hombre Si nos deja A ver Ojo del 99 Tiene 23 añitos Y juega entonces Delantero Sí, delantero Ya tenemos delantero Chicos Cerrada la delantera Del Racing ¿Cómo que ya tenemos Delantero? Ya tenemos Mejor dicho Cerrada la delantera Del Racing El último fichaje De Andrés Martín Se ha caído el Twitch Porque a mí no me está yendo Nada el internet No, no, no Vale, vale, vale Ese es bueno Yo lo he tenido en el modo carrera Dice Pablo Castillo Bueno Vamos a investigar Si nos deja Andrés Martín Porque ahora parece que Ha decidido Google no funcionar Un segundo Es que Bueno Proveniente de Las secciones inferiores Del Córdoba Fichó por el Rayo Vallecano En 2019 Y ha jugado en el Tenerife En 2022 Le tengo Menos visto Que Bueno No voy a hacer Aquí Analogías Pero vamos Vamos a investigar Acerca de Andrés Martín Nuevo fichaje del Racing Cerrada la delantera Ya Oficialmente Con Andrés Martín Y el reciente fichaje De Juan Carlos Arana Que no hemos hablado Casi nada de él Por cierto Vamos a Vamos a buscarla Entre todos nosotros Andrés Martín Joder Pues otro Otro fichaje Que nadie ha olido Nadie ha olido Bueno Mal empezamos Alguien me pone que está lesionado Esperemos que no sea así Pero Pero Eso es lo que me pone aquí Bueno en fin Andrés Martín Pablo Mande No me va el internet A mi tampoco Por eso Chicos Se nos ve bien Se ha colgado algo Es bajito El Rocco Baturín Andaluz Dice Pues nada Andrés Bienvenido Y a dejarse los huevos Se me ha Cuajado en internet ¿Quién ha fichado? Vale Parece que no es una cosa nuestra Parece que los videos de Google El mal Pero aquí lo tenemos Va todo muy bien Gracias Vale Gracias 110 partidos En segunda Y 16 en primera 116 A ver A ver Vamos a confirmar esto Pero puede ser Ah Es que es de Es de Trafford Marx Que se ha caído Puede ser En la 22 23 Ha estado Con el Rayo Vallecano En primera división Y ha jugado Nueve partidos También ha jugado Un partido en Copa Jugador de Vamos a decir Rotación escasa En el Rayo Vallecano En primera división La temporada Anterior Ha estado En el Tenerife En segunda división No fue titular Indiscutible Pero recordamos Que este chaval Tiene 24 años O sea Tampoco es aquí Un abuelo No ha llegado A su clímax De su trayectoria Mira que lo dije Va a llegar Un nombre Que no han dicho Un super random Tío Segunda división Jugó 16 partidos Con el Tete Y también jugó Los playoffs de ascenso Ojo que Al final se hizo importante Para el Tenerife Y todas las temporadas Anteriores En el Rayo Vallecano También en primera división Con el Rayo en segunda Lo jugó Todo Estamos hablando De la 20-21 Lo jugó todo Con el Rayo Vallecano En segunda división El año de las Perdón No, el año de las censo No Sí, sí El año de las censo Lo jugó todo Con el Rayo Vallecano Ojo Estamos hablando De la 20-21 Cuando el hombre El chaval tenía 20 años 21 años Mejor dicho Pinta fichajazo Bueno, vamos a ver los goles Tema goles En la temporada Que jugó todo Con el Rayo Vallecano En segunda división Marcó la friolera De 4 goles En cuanto a cifras No es gran cosa De hecho En los últimos años Ha marcado más bien Pocos goles Al año pasado No marcó ni un solo gol En la anterior Con el Tenerife En 16 partidos Marcó 2 goles En la anterior Con el Rayo Vallecano También jugó poquísimo Marcó un gol En Copa del Rey Y ya Y ya El Rayo de segunda división Con el que ascendió Jugó mucho Mucho Cuando hablo mucho Es mucho Y marcó 4 goles Solo Y el Rostro ya Con el Córdoba En segunda división También Bueno, pues tiene bastante rodaje En segunda división La temporada pasada Sí, sí, sí Te lo acabo de decir 9 partidos La pasada temporada En primera división Con el Getafe Perdón Con el Rayo Vallecano Tiene un golazo Se está viendo En pantalla Dice Luchun El FIFA 5 De pierna mala Qué golazo Arnake dice O sea, un Mateus Eías Hombre, yo confío Que es algo mejor ¿Es el Barcelona? Es un cuarto En primera Son 10 goles En 40 partidos Es un cuarto Ya está Pensé que había sido Una suscripción Impresionante Algo ha pasado Nos han donado 5.000 millones de euros O algo Nos han donado rosas Jerusalén Joder, nadie ha olido Este fichaje, chavales Ni uno Bueno, cerrada ya La delantera Oficialmente Olvidaos ya de Karikaburu Olvidaos de Mamudusilla Con este fichaje Creo que el Racing No va a buscar más delanteros Mi apuesta, ¿eh? Presentación de Powerpoint Con el Córdoba 2019 Nos va a saltar el copilaje No, con el Córdoba Jugó en segunda división Y con el Árabes también Perdón, con el Rayo Vallecano Con el que ascendió A primera, ¿eh? Estamos hablando de un jugador Que siendo titular Ascendió, ¿eh? ¿He visto esto? Hostia Mira, mira, mira Qué golazo Lo he visto, lo he visto No, pero mira este Mira este, mira este Sí, sí, que lo he visto Vaya bajón Dice Divis Tiene menos gol que Mateus Con eso lo digo todo Es pronto para valorar, chicos En segunda división Yo creo que puedo hacer cositas Para primera Es un jugador Pues un descarte de primera Acabamos de cazar un descarte de primera No se ilusiona Porque a mí sí A mí me ilusiona A ver, en cuanto a cifras goleadoras No es nada del otro mundo, ¿eh? Es un tío Es un tío que tiene 23 años Ha estado en equipo stop 24 Ah, no 20 23 Ha estado en equipo stop El año pasado Estuvo en primera Vale, que no tal Pero Y que yo creo que tiene cositas, hombre A mí me ilusiona A mí comedidamente Yo, en este caso Voy a esperar a verle jugar Lo de siempre, chicos Y personalmente No espero grandes cifras goleadoras De él Buenas sensaciones Y que aporte el equipo Sí, pero No sé si compararlo con Mateus Creo que no Porque creo que es otro perfil De delantero Pero No sé Las cifras, como digo De goles Lo que es puramente goles Si esperamos un delantero goleador No son buenas las cifras, ¿eh? Aún así Muchísima experiencia en segunda división Con equipo Bueno, con Araya Becano Estuvo una temporada en segunda división Y otra más Con la que ascendió a primera Os lo voy a decir ya Y con el Córdoba también Os lo voy a decir ya Andrés Martín Esta temporada va a meter Trece goles ¿Cuántos? Trece Pues a la hora Trece Trece goles va a meter Andrés Martín Eh, y guardad este clip Que alguien de ahora mismo Corte el clip Y me lo guarde el Twitch Y en junio No usete Os lo pondré Ojalá No, no, pues he tenido Cualquier persona Que pueda hacer un clip de estos Bueno, Marco hace muchos clips, ¿eh? Además los hace buenos Marco Te nombro oficialmente Hacedor de clips No, no, Marco No, cualquiera Cualquiera que me haga un clip Se enfada, se enfada Se enfada Y en junio Ya veréis como Como vamos Marco trece o más Bueno, chicos Eh Pues ahí está Andrés Martín El próximo stream Bueno, igual Alcanzamos a ver de esta misma Esta misma Esta misma jornada No lo sé Entiendo que habrá entrenado Todo el rato con el Rayo Beccano Bueno, no, espérate Es que Por lo menos en B-Soccer Eh Indicaba que estaba lesionado Tengo que Confirmarlo, ¿eh? Tengo que confirmarlo Pero no tengo forma ahora mismo Nah, en B-Soccer No te fíes de B-Soccer No, no, yo tampoco Me fío mucho Eh Hablando también de Arana Que sí que estará disponible Para este fin de semana Y ha estado Eh Entrenando a tope Con el Alavés Eh Entonces Espera, con el Alavés Si no Ahora no viene de Alavés Me he quedado en blanco Eh Que está entrenando a tope Con el Con el equipo Con lo cual Está disponible Está disponible Para José Alberto Y chicos Lo siento No me puedo enrollar más Porque es que Se me Se me quema Se me quedan los fichajes Se me quema los fichajes Estoy contigo, Dani Confiemos Peor que Mateus Es difícil Decirle Mubay Lucho que dice Es extremo Todavía quedan dos fichajes A mí me cuesta que es delantero Pero bueno Puede ser Puede ser Si es extremo Igual viene delantero Joder Es que Tal Ahora Es delantero Centro A mí me consta Eh chicos Bueno También cae a bandas Por lo visto En algunos En algunas En algunas situaciones Se ha caído a banda A ver Déjame Y ya ha cedido Me acabas de decir ¿No? Cedido por parte Del rayo Vallecano Por cierto ¿No han indicado Si tiene opción a compra? Equipazo Rayo ¿Cómo? Que si tiene opción a compra Eh No lo sé Digo Que equipazo Rayo Vallecano Te gusta Te gusta Me gustas tú Ah Ah Pues mira Pues igual Tienes tan más mérito Haber dicho Que está cerca El mateo Este Porque igual Se hace más de rogar Todavía A ver si dice exactamente Bueno Llega cedido No entiendo A ver si dice Si tiene opción a compra El futbolista Ratatatatata El delantero Eh Ratatatata Llega al club Cantabro Cedido por el Rayo Vallecano Hasta el próximo 30 de julio No hablan nada De una posible opción a compra Pero También te digo Que con el Rayo Vallecano Tiene contrato Hasta Hasta que finaliza La cesión Literalmente Así que No sé si Que habrá la posibilidad De que Andrés Martín Si hace Un temporadón Con el Racing Pueda repetir El año que viene Ojalá En segunda división Con nosotros Si hace una buena campaña En fin Ahora toca confiar Daniel Y tú A ti te veo Bastante confiado Yo Mira Con esto que Con la La predicción que lleva De verdad Hácedme caso Hácedme caso Muy random ¿Eh? ¿Alguien me puede confirmar Si alguien Ha anunciado este fichaje Ha dicho este nombre De algún lado? Yo creo Es que no he leído Lo de este hombre Para el Racing Nunca Nadie 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 le ha olido Chaval Nadie De nada Nada de nada Bueno En fin Espero que Martija no haya fallado No podemos olvidar Que es un descarte De primera división Que habrá quien le pongan Incluso Por encima De Mamá Yo estoy ahí Yo no estoy Disgustado Quiero verle Todavía hay que verle Las cifras goleadoras Como digo No son muy alentadoras Pero tiene muchísima experiencia En segunda división E incluso Un poquito en primera Y eso Tiene que ser sinónimo Por narices De que algo tiene Este chaval Algo tiene No sabemos si será Un delantero killer No sé si será Un delantero creativo Que dé jugo el equipo Pero algo tiene que tener El año pasado El año pasado No metió ningún gol Ni un gol Jugó nueve partidos El año pasado En primera división No marcó ni uno Y el anterior Marcó uno En Copa del Rey Pero en Liga no Y el anterior Jugó con el Tenerife Que jugó pocos Metió dos goles Eso es Metió dos goles En 16 partidos O algo así En el anterior Cuatro goles Y cinco existencias Y luego ya el anterior Si no me equivoco Es el año del ascenso Del Rayo Vallecano Con el que sí jugó Estadísticas fáciles Estadísticas fáciles Bueno, no, no Ahora estabas llegando Lo interesante de Andrés Martín Ha jugado muchísimo En segunda división Con el Córdoba Y con el Rayo Vallecano Y una de las temporadas Que ha sido titular habitual Del Rayo Vallecano En segunda división Fue con el ascenso del Rayo O sea, fue titular En un equipo Que ascendió A primera división Algo tiene que tener Desde luego Las cifras de dobles Insisto Que no son grandiosas Yo me fío de Martín Pero Pero sí Hay que fiarse Rocco Baturina ¿Tenía cifras grandiosas? No Pues ahora Y hay quien dice Que si este jugador Puede ser de banda Que no está cerrada La plantilla Yo creo que este va a ser El delantero Que faltaba Por incluir Confío todavía Que llegue a otro jugador más Probablemente Como decíamos antes Mateo tan longo Pero Esto es lo que hay chicos Es lo que hay Habrá que verle jugar Antes de juzgarle Mira a Vissocker Es banda A mí En Transformal Ponden Que es delantero centro Y en otros lados Que tal Yo de Vissocker No me acabaría De fiar demasiado Pero bueno Puede ser Puede ser Es de ¿Sabes dónde ha nacido Este hombre? Daniel Es natural De Aguadulce Aguadulce Aquí pone Aguadulce Aguadulces ¿De dónde es? Aguadulces Es del sur De Victoria No es de Andalucía Bueno chicos Con la mano en el corazón Me tengo que ir ya Si te quieres quedarte Un rato más Daniel Pero es que yo me tengo que ir ¡Adiós! 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 Muchísimas gracias Ya veis justísimos Otro que participa En el sorteo De la camiseta Hoy último día Queda media hora Para que os podáis suscribir Y participéis en el sorteo Muchísimas gracias Daddy Se ha suscrito con el Prime Le ha salido gratis Dos meses Su segundo mes ya Muchísimas gracias Vamos a Bendecirle Porque se me parece La bendición para Dani No Dani no Daris 691 Quedas bendecido Por el Prime Jesús Daris Muchísimas gracias Por suscribirte Has entrado sobre todo En la camiseta Pero nos apoyas a nosotros Un besito Daris Gracias Es un win-win Buenas noches Tripulación Siempre al norte Ahí estamos con el fichaje Claro Es que ahora están llegando todos ¿Quieres quedarte tú? Es que me tengo que ir a ti No puedo prolongarlo Ni un segundo más Pero a la gente ¿A qué viene? ¿A qué venís? A hablar sobre el Andrés Martín Os pongo una copita Os pongo una copichuela Chicos Dani Quedate y haces el sorteo La camiseta No La camiseta del sorteo Permíteme estar presente ¿Vale? En el próximo stream Lo haremos Si es delantero centro Dice Arnain Con esas cifras Es el delantero centro Con menos gol Desde Bodipo El tiempo Es el juez Insobornable Que pone a cada uno En su sitio Seguimos Dice siempre al norte Poder recapitular O mejor dicho Recordar todos los fichajes Del verano Pues mira Va a ser fácil Cortito Y al pie Pero ahora sí Vamos a ver Primera Si va Morante Ekain Arana Este hombre Andrés Martín Y Lago Junior Ni uno más Hemos tenido muchas más bajas Que incorporaciones Si no contamos La subida es el primer equipo De Joder es el filial La camiseta del sorteo ¿Pondrá tal y longo En la espalda? No No sabemos Si lo pondremos Con si en el fío O sin ella Pero A ver Podrá lo que tú quieras En tal caso En tal caso Bueno muchachos Cuidaos El sábado Dan Galerna En Elche Efectivamente Musgoso Efectivamente Musgoso Por cierto Tú participas Por dos Porque eres Suscriptor de nivel Dos Y El hombre va a estar Dos veces En el sorteo Efectivamente Bueno chicos Lo siento mucho Lo siento en el corazón Me tengo que ir ya Pero me tengo que ir ya De ya El C me podría haber puesto Un tuit de Ojo Que el fax sigue encendido Uff que angustia Pues mira ya está Ya está Ya tenemos el nombre Y troleadita De De martija Troleadita Tan longo se ilusiona Tan longo te ilusiona Daniel A mi no me ilusiona nada Bueno no está mal Hemos visto los highlights Y es En los highlights No digo que ya Haya llegada Llega aquí Y haya evolucionado un montón Pero por lo menos En los highlights Que hemos visto Si esas son Sus mejores jugadas Tarari Ojo Rinrin Rinrin Dani Quédate y haces el sorteo De la camiseta En directo ahora Marco que no Lo voy a hacer Pero ahí no Mañana Marco lo siento Si dices no Devuelve los puntos Una polla Te jodes Pero este ¿Ves? Es que Dani va a quebrar la cama Hoy dice musgosa Y el galerno Se se abandonó Nos vemos Chicos a ver Este hombre mañana Se levanta a las 6 de la mañana Bueno a las 6 Tengo que estar pendiente Ya para viajar 28 28 No está mal No pero si cerramos así Así no baja la media Y otro Gracias Guillermo Otro más Os aviso también Que para los que se quieran Suscribir Antes de medianoche Participéis en el sorteo De la camiseta Venga No le pedimos Que la palabra Zeropótica Venga No pero alguien Lo tiene que canjear Me da igual Espera Alguien lo tiene que canjear Porque si no No cuenta ¿Entiendes? ¿Entiendes lo que digo Dani? Si, si Aquí estoy esperando A ver Que alguien canjea La palabra está en modica Por favor Anda Anda Pues ya la tenemos Para los guti La palabra está en modica Ya para los guti Muchas gracias A la primera Vale A la primera Una Dos Y tres Andrés Martín Pero como que altavoz Como que altavoz O sea Estamos aquí Hablando Del fichaje De Andrés Martín Y me dice Altavoz Me he quedado Con la mirada perdida Y lo primero que ha visto Mis ojos vidriosos Ha sido un altavoz Y creo que Esta palabra Esta palabra Es un oro Si no acertamos a la primera Será porque en vez de Andrés Martín Igual el hombre va a decir Fichaje Y va y dice Altavoz Te equivocas Daniel Mi cabeza va tan rápido Que ya Para mi Lo de Andrés Martín En fichaje Es agua pasada Andrés Martín Son dos palabras Efectivamente Marco Daniel Hemos dicho antes Hemos dicho antes Marquito Que dos palabras Se puede poner ¿Qué pasa? Mira la hacemos otra vez Mira ves Otra vez La palabra está en punto Toma La palabra está en punto Vale taluchu Venga va La palabra está en punto Y la vamos a bajar A cien puntos A la tres Una Dos Y tres Marquito Bueno No podemos decir nada Tenemos que seguir Una Dos Y tres Sembra Vale Una Dos Y tres Semilla Estamos cruzando conceptos Continuamente Es que Piensa en los dos No piensa solo en un concepto Claro ¿Y cómo has relacionado tú? Sembrar locura Sembrar La semilla de la locura Eso es lo que me ha venido a mí Sembrar locura Una semilla La semilla de la locura ¿Cómo sembrar locura? Con un fax Bueno Seguimos Fax Y la siguiente palabra era La que he dicho yo Semilla Fax y semilla Pues aparte de semilla Una Dos Y tres Fichaje Gracias Conseguido Objetivo cumplido Chicos Y con esto nos despedimos Ha sido una jornada Sorprendente Con el fichaje de Andrés Martín Tenemos todavía En el aire El tema de Mateo Tanlongo Que a nosotros Lo que nos ha llegado Es que está Por llegar Hasta el próximo día Chicos La semana que viene Os anuncio que no va a haber Stream Porque no voy a poder estar Pero la semana siguiente Sí Y se hará el sorteo Y como le toca a Marco Pues Le regalamos la serigrafía Le regalamos una bufanda Además de la camiseta ¿Se le toca a Marco? No No sé por qué he dicho esto Rectifico Rectificar es de sabios Marco te comes una mierda Seguimos Exactamente Aquí todos son iguales El estatus es el mismo Correcto Hombre Los suscriptores por encima Claro, claro Pero los suscriptores De ahí por sí Bueno chicos Venga que nos bajan media Chicos Nos despedimos Eh Muchísimas gracias por estar aquí Acompañándonos con nosotros Un día más Es una auténtica maravilla Tenernos a nuestro lado Galernos Próximo día sorteito Y más racín Como siempre Y más mierdas Vaya Os adoramos Guapos Adiós Belezonos Vamos